sin afectar el teléfono. Bienvenida al artista. Hola, hola a todos. Este es Yangqing, uno de los más grandes artesanos de China. Y esta es su herramienta. ¿Cómo? Un taladro ordinario. Y muchas brocas. ¿Y son muy precisas? En sus manos, sí. Y los jueces llegan a comprobarlo. Él es capaz de hacerle un agujero a una hoja de papel. Tan preciso que podemos poner debajo un celular. Y sale intacto. Intacto. A ver, acá hay mi guión de producción. Dice que tiene que ser el celular del jurado Wang. Pero este es mi celular engreído. A ver, vamos a colgar el teléfono para que no nos interrumpan, ¿ya? ¿Empiezo? ¡Empiece! Y el taladro gira. Poco a poco, acerca el taladro a la hoja. ¡Cuidado! Un error. Y adiós celular. ¡Uy! ¡Hizo el agujero! ¡Allí está la hoja! ¡Bravo! Y ahora, ¿qué tal quedó el celular? ¡Allí está! ¡Perfecto! Un poco de polvito nomás. Una frotadita y listo. ¡Hola, hola! Pero ahora, este artista del taladro nos mostrará algo más difícil. No por nada, está aquí en Al Filo de lo Imposible, el programa más espectacular de la televisión china. Hoy, hará tres huecos en cada uno de estos huevos. ¿Y dónde está lo difícil? Que debe solo tocar la cáscara, no la membrana, que recubre el contenido del huevo. ¿Podrá? Hay un huevo de ganso, otro de gallina y otro de codorniz. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Escogió una nueva broca. Una más dura, según sea la cáscara del huevo. ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos con el huevo de ganso! Tiene un espesor de 0.01 milímetros. Además, es redondo, no plano como el papel sobre el celular. Hay que tener más cuidado. Ya hizo el primer agujero, ahora el segundo. Lo hecha. Yo creo que el señor de la cara es muy sencillo. Y sube muy bien. ¡No me voy! Parece que ya está. ¡Va por el otro! ¡Va por el otro! ¡Va por el otro! Ya está, un agujero a cada lado del huevo Ahora, debes sacar la cáscara Con esta herramienta, con punta ¡Bravo! Es un verdadero arte Como el arte de la talla de huevo ¡Bravo! ¡Hermoso! ¡Bravo! ¡Vanchenla! 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 Ahora vamos por el huevo de gallina Ese que comemos todos los días Y lo colocas sobre el cuadrado Empieza Con el pulso firme Con un cuidado milimétrico La forma es más redonda Más pronunciada que el huevo anterior Por eso con su mano izquierda Debe coger bien el huevo para que no se mueva Debemos darle a una aparición Ahí está el primer agujero 比 el huevo 끄�utan薄 Acá el segundo Las cintas sonaja de los derechos Esta vez dicas estáis El tercero Su 2003 Minus ores Ahora el segundo agujero se peló entero. La mitad, falta la otra mitad. ¡Ay, cuidado! ¡Y a las justas! Ahora viene lo más difícil, un pequeñísimo huevo de codorniz. Miren su concentración. La cáscara de huevo está compuesta por carbonato de calcio. Eso hace la diferencia en la duliza. En este huevo de codorniz, el mayor reto es que es tan pequeño que apenas lo puede coger con las manos. Y el agujero puede simplemente partir el huevo en dos. Ahí está el primer huequito. ¡Ay! ¡Difícil! Que está... Sopla... Estará... Ahora empieza lo más difícil, pelar la cáscara. El segundo, ahora lo estamos viendo como si fuera grande, pero es un huevo pequeñito. ¡Wow! ¡Mire apenas el grosor de sus dedos! Poco más de un centímetro. ¡Bravo! ¡Listo! Pero esto no ha acabado. Hemos quitado el contenido a cada huevo. Le hemos puesto dentro una vela. Y mire lo que va a pasar. ¡Wow! Lamparitas maravillosas hechas de huevo. Sin duda, una verdadera e increíble obra de arte. Con esto nos despedimos en 90 a fin de semana. Que tenga un feliz domingo. Lo dejamos con Maritere Braski en Reporte Semanal. Muchas gracias, José. Muchísimas gracias. Y muy buenos días con todos ustedes. Hoy día quiero empezar el programa reconociendo, felicitando este reconocimiento a nuestros héroes, los héroes de Chavit de Guántara. Para estos comandos luego de 20 años. Hoy habrá una misa en su honor a las 11 en la Catedral de Lima. Pero de eso estaremos informando más adelante. Porque vamos a empezar el programa el día de hoy con el testimonio de la mujer que por fin apareció y que llevará a la cárcel a John Taylor Pizarro. El hombre que abusó de esta chica inconsciente en una discoteca de Santanita. Si esa jovencita no hubiera tenido el valor de denunciar a estos miserables, y digo estos porque no solamente es culpable el que cometió el delito, sino también aquellos que lo encubrieron, lo alentaron, aquellos que lo miraron y se convirtieron de esa manera en cómplices. Porque no hicieron nada por ayudarla. Por lo pronto estamos hablando del DJ de la discoteca, que fue el que grabó el hecho que ha indignado a todos. Y también el hombre de seguridad, además de otras personas. Ya se habla de cinco personas que también estarían siendo, digamos, no solamente cuestionadas, sino van a ser también castigadas. María Orna con este testimonio en exclusiva. Lo conocí esa noche. Yo estaba con un grupo de amigas. Comenzamos a bailar. Una de mis amigas creo que conocía a los que trabajaban ahí. Estábamos tomando con mis amigas y después recuerdo que esos chicos se acercaron. Este es el valiente testimonio de una jovencita a quien llamaremos Micaela. Una muchacha que cayó en la trampa de la zona VIP de la discoteca Fuego en Santanita. ¿Qué se te está acusando? De violación. ¿Tú eres el que ha salido de Facebook? Sí, del video que subió. ¿Tú eres el video que dejó? El escenario donde según la propia confesión de John Taylor Pizarro, solía llevar a jovencitas que conocía en las madrugadas de discoteca. ¿Tú eres el que te conoces? No. ¿Cuándo fue el hecho? El año pasado porque trabajaba en la discoteca. ¿Tú trabajabas allá? Sí. ¿Y en qué trabajabas? Yo jalaba a la gente para que vayan. ¿Y quién es el que te graba? El día y no me acuerdo que estaba ahí. Pero un video lo puso al descubierto, junto a un grupo de miserables que nada hizo para evitar dañar a una mujer inconsciente. La situación ha avanzado muchísimo, de tal forma que pensamos que este caso no va a quedar impune. ¿Tú sabías que la policía te estaba buscando? Sí. Por ese hecho, ¿te sacan del trabajo? ¿Y tú te reconociste en el video? Sí, su video. No, ya sé que eres tú, pero te reconociste tú. Sabías que eras tú. Claro. Ya. ¿Cuándo hacías? Eso fue el año, el año pasado, antes de dejarlo, que a raíz de que, pues, yo decía, a mí me sacan del trabajo y me ponían de entrar. Por ese hecho, ¿te sacan del trabajo? Por ese hecho, porque... O sea, el administrador sabía, el dueño sabía. Claro. ¿Y qué te dijo? Me dijo que estaba mal, que si quería seguir trabajando, que hablo con el dueño. Y yo al día siguiente venía y le decía que me disculpo, que yo no había hecho eso. Este es John Taylor Pizarro Coronel, el cobarde que al verse acorralado por la policía, se escondió en este baño del chifa Mr. Saltado en Santa Anita. El mismo que hace seis meses creyó que su crimen no sería descubierto, porque, según él, su víctima nunca lo delataría. ¿Quién no participaron en el hecho? ¿Tú conquistó y yo y ella no? ¿A ella la conoces o no? No, porque el casillario era ese, conocíamos a muchas chicas, muchos negros. Porque trabajaba yo ahí. ¿En qué parte de la discoteca? Arriba había el segundo nivel de sillones, en el box. ¿Y quiénes sabían de eso? El que me filma, el DJ. ¿Cómo se llama ese DJ? No sé, no, pero sí lo sé. No, no lo sé. ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? Es flaquito, porque después también me enseñó el video él, me dije que lo voy, juro que no. Me enseñó el video él, me dije que lo voy, juro que no. Si antes el video que fue viralizado en redes sociales era prueba suficiente, hoy, con el valiente testimonio de Micaela, este sujeto podrá recibir el castigo que se merece por su crimen. No acepté ninguna relación ese día con ese chico. Antes no quería hablar porque tenía miedo. No sabía qué hacer. Se dicen muchas cosas. Solo quiero que reciba el castigo que merece. Ahora ya no muestra esa sonrisa cómplice de quien se siente un vencedor. Ahora tiene la mirada aterrada y en cada respuesta sus nervios lo traicionan. Sabía que su coartada sería desbaratada tarde o temprano por el valiente testimonio de Micaela. Escuche el cinismo de este sujeto que primero intentó minimizar su responsabilidad, pero que después confesó a la policía cuál era la modalidad que usaba en la zona VIP para atraer jovencitas en las noches de discoteca. Estaba arriba en el aliba. John Taylor sabía que su cabeza tenía precio y que la policía estaba tras sus pasos. Es así que un equipo especializado de la División de Secuestros de la Dirinquiri siguió cada uno de sus movimientos hasta descubrir su escondite. Y es que Pizarro dormía en este auto creyendo que nadie lo encontraría. ¿Y a quién te filmaste? Yo no me acuerdo muy bien, pero sé que estaba ahí. ¿La chica quién es? No la acuerdo. ¿Cuál es tu nombre completo? John Taylor Pizarro. ¿Tú sabes que la policía te está buscando? Algo me han estado comentando. ¿Ya lo has visto los videos? Sí, he visto. Lo conocí esa noche. Yo estaba con un grupo de amigas. Comenzamos a bailar. Una de mis amigas creo que conocía a los que trabajaban ahí. Estábamos tomando con mis amigas y después recuerdo que esos chicos se acercaron. De John Taylor se sabe que no tiene oficio conocido y que en octubre del año pasado trabajaba en la discoteca Fuego. Dice que fue allí que conoció a la joven la misma noche que se grabó el video. Sí, yo creo que he tenido ese error, pero lo de estar en pareja los dos he cometido eso. Porque mi compañero de promoción de primaria es el dueño que está alquilando este local. Y ya lo hemos empezado. No sé más ni menos porque ayer lo hemos conseguido. Taylor Pizarro confiesa que después de su crimen le pidió disculpas al administrador. Y luego habría hablado con el dueño de la discoteca, William Salazar. ¿Y a tú le reconociste en el video? Sí, su video. No, ya sé que eres tú, pero te reconociste tú. Sabías que eras tú. ¿Cuántos días? Eso fue el año pasado, antes de dejarme, que a raíz de que te se decían, a mí me sacan del trabajo, me prohíben de entrar y me decían a nadie. ¿Por ese hecho te sacan del trabajo? Por ese hecho, porque... O sea, el administrador sabía, el dueño sabía. Claro. ¿Y qué te dijo? Me dijo que estaba mal, que si quería seguir trabajando, que hago con el dueño. Y yo al día siguiente venía y le decía que me disculpo, que yo no había hecho eso. Entonces, si ambos sabían lo que pasó en la zona VIP de la discoteca, ¿por qué no denunciaron a este sujeto? ¿Dónde detiene que él dice que regresó al día siguiente para pedir disculpas? ¿Quién se disculpó? Seguramente no sabría decir si pidió disculpas o no, debe ser al administrador. ¿Y el administrador nunca le informó a usted? No nos informó nada, pero él ya dará su manifestación ciudadana. ¿Y quién es el que te graba? ¿La conoces? No. ¿Cuándo suele? El año pasado porque trabajaba en la iglesia. ¿Tú trabajabas allá? Sí. ¿En qué trabajabas? Yo jalaba la gente para que vaya... ¿Y quién es el que te graba? El DJ, el DJ, el que estaba en la iglesia. Algo doblemente indignante, un sujeto abusando de una jovencita inconsciente y un grupo de espectadores que aplaudía el delito y que no hizo nada por defenderla. No, 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 no. No, 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 no. El llamado de las autoridades a la víctima tuvo respuesta. La joven se presentó ante la fiscalía. No acepté ninguna relación ese día con ese chico. Antes no quería hablar porque tenía miedo, no sabía qué hacer. Se dicen muchas cosas, solo quiero que reciba el castigo que merece. Lo conocí esa noche, yo estaba con un grupo de amigas, comenzamos a bailar. Una de mis amigas creo que conocía a los que trabajaban ahí. Estábamos tomando con mis amigas y después recuerdo que esos chicos se acercaron. Y con el sistema de protección de testigos denunció a John Taylor Pizarro Coronel como su agresor. Imagínese lo importante que es el testimonio de esta chica, que si ella no hubiera aparecido, él hubiera podido salir libre porque solamente se le hubiera podido acusar por delitos contra el pudor. Hoy, sin embargo, puede recibir hasta por lo menos 15 años de cárcel. La ministra de la Mujer, Ana María Romero, ha pedido, por favor, que los medios de comunicación y todos respetemos la reserva de identidad de la víctima. Y así, por supuesto, lo estamos haciendo. No sin antes dejar de decir el valiente testimonio de esta chica y además invitar a otras que de repente son víctimas de situaciones similares. Hay una tendencia de este gobierno por protegerlas, por cuidarlas, como lo ha dicho la ministra, y es el caso de esta chica. La felicitamos desde acá. Muy bien, nos vamos ahora con Belboy. ¿Quién era? Era el sicario más despiadado y buscado por la justicia peruana. Era un criminal capaz de acribillar a su víctima frente a un colegio de niños. 100 mil soles pagaba el Estado peruano por su cabeza y apareció en Recoleta, el exclusivo barrio de Buenos Aires. Erika Párraga nos muestra los detalles de su captura y las diferentes cirugías a las que se sometió para esconder su verdadero rostro de la justicia y seguir asesinando. Detuvieron a uno de los ocho sicarios más peligrosos de Perú aquí en Recoleta, en Buenos Aires. Exactamente. Este es el hombre. Se llama Belboy Arvín Santillán Ríos. Uno de los hombres más buscados del Perú. Su cabeza tenía precio. 100 mil soles para quien diera información sobre su paradero. Conocido como Cervando, integrante de la organización criminal Barrio King, buscado por sicariato, tráfico de armas y robo agravado. Se trata de Belboy Arvín Santillán Ríos. Toda una joyita. Un profesional escapista. Pues además de matar a dos agentes policiales y lograr eludir hasta ahora a la policía, pudo burlar hasta en dos ocasiones la seguridad de los agentes penitenciarios y fugar de prisión. Luego de un largo periplo, fue capturado en Argentina, en la zona de la Recoleta, una de las más exclusivas en Buenos Aires. Todo es su captura. Belboy estaba con la cabeza baja. Y es que, igual que antes, igual que siempre, ocultaba su rostro. ¡Bótalo! ¡Maldito! Estas imágenes son de su captura en el año 2013. Sabía que las cámaras ya lo habían grabado y fotografiado hasta el cansancio. Entonces, luego de su fuga, se sometió a un cambio de imagen extremo. El cambio es significativo. No hay forma que lo hayan encontrado por su etiqueta. Ahora, tiene un rostro nuevo, en el que, según los expertos, habría invertido cerca de 50 mil soles, con el único objetivo de despistar a la policía. Unas cinco cirugías. O sea, las cinco incluso en el mismo acto. O quizás en dos, para que sea un poco menos traumático. Cirugías, luego de las cuales nadie podría reconocerlo a simple vista. A continuación, el antes y el después de Bill Boyle. Esta es la foto de su ficha de la RENIEC. Mucho tiempo ha pasado desde entonces. Seis años para ser exactos. Con esta imagen, es que la policía pedía su cabeza, como uno de los criminales más buscados del país. Ahora, tiene un rostro que luce más armonioso y juvenil. Tiene la cirugía de nariz. La nariz está más fina. Lo que tiene es la prominencia esta, que se llama prominencia malarra. Se ha afinado, de tal forma que la rudeza de este rostro se ha reducido significativamente a este. Este es un rostro menos rudo. Gordo de acá, vamos a ir a la mejilla. La mejilla también ha sido, esta mejilla es una mejilla ligeramente prominente y es una mejilla vertical. Y eso es una cosa sencilla, te retiro de las bolas de bichat. Bien, la otra cosa es que, como era un poco más lleno, entonces hacía como una papadita. Entonces acá también se ha afinado un poco el cuello, no hay papadita. Vamos tomando nota. Nariz, pómulos, bolas de bichat. Y si observamos con detenimiento, podemos darnos cuenta que ahora tiene una mirada distinta. El demonio Y se llaman esa confusión, el demonio Cuando uno evalúa este párpado, esta zona de párpado, que es lo que las mujeres se pintan es muy cerquita a las cejas. La distancia de este párpado que está encima de las cejas, más o menos tendrá ahí unos 3 milímetros y acá tiene de 4 o 5 milímetros. Es porque las cejas han sido elevadas. Y se elevan las cejas con varias técnicas, pero que le abren la mirada. Entonces se ve más despierto. Se vuelve menos rudo y más finito. 100 mil soles por Bill Boy, 100 mil soles por la captura del sicario más buscado del Perú, por su crueldad y frialdad al asesinar a quien fuera su víctima. Fue el cabecilla de un escuadrón de marcas que en el año 2013 asesinó a balazos y a plena luz del día a un cambista en Miraflores. Su sangre fría quedó registrada por las cámaras de seguridad. Luego de quitarle el dinero, le disparó en la cabeza y se fugó en moto. Pero días después sería capturado en medio de una balacera en la que fue herido en un pie. Toda su valentía y bravura se fueron al tacho cuando fue presentado en silla de ruedas en conferencia de prensa. Luchaba con los agentes policiales para que las cámaras no lo registren. ¡Mierda! 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 ¿No las metes? ¡Mierda! Pero tres años después, fugó, corriendo, del hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. Todo fue registrado por las cámaras de seguridad. Llegó a un hospital acompañado de dos custodios y, oh, casualidad, sin marrocas. Supuestamente todavía necesitaba tratamiento médico a causa del balazo que recibió en el pie durante su captura. Una fuga por demás sospechosa, más aún si tomamos en cuenta que en el año 2010 ya había escapado del hospital Hipólito Unanue cuando cumplía condena por robo agravado a mano armada y tráfico de armas en el penal del Urigancho. Pero este escape habría tenido un solo objetivo, que Servando o Bilboi eliminara, sacara del camino a Wilbur Castillo, exintegrante de la banda Los Injertos del Fundo Oquendo, que luego de salir de prisión trabajó en las brigadas de seguridad de la región Callao y que estaba enfrentado con los líderes políticos de la región, dicho sea de paso ahora presos por las denuncias que realizó sobre presunto chuponeo telefónico. Bilboi fugó del hospital el 18 de noviembre del 2015 y solo días después, el 2 de diciembre, Wilbur Castillo fue asesinado de 19 disparos en medio de una persecución cinematográfica. indicar que Servando habría sido quien jaló del gatillo desde el asiento del copiloto de aquella camioneta negra. Meses después, el 16 de marzo del 2016 actuó nuevamente bañando de sangre las calles del RIMAC, acompañado de tres delincuentes todos encapuchados. Robó 10 mil soles a un cambista que retiró dinero de una agencia bancaria. En su huida, uno de los delincuentes se cruza con este patrullero que circulaba por la avenida Próceres. El hombre encapuchado aparece y corre hacia la ventana del piloto, mete prácticamente medio cuerpo y ataca a los suboficiales Gustavo Romero y Joen Sánchez. Solo le tomó unos segundos dispararles y acabar con sus vidas. La policía emprendió una persecución para capturar a los asesinos de sus compañeros cuando de pronto uno de los patrulleros se encuentra frente a frente con los delincuentes que escapaban a bordo de un Audi. ¡No! 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 Y en su loca carrera al verse acorralados se estrellan con un taxi. Solo dos de los delincuentes fueron detenidos. ¿A quién va a saltar? ¿A quién va a saltar? ¡Felicidades! ¿Servándole el que estaba con ustedes? ¡Felicidades! Tiempo después Belboy habría huido a Bolivia donde obtiene una identidad falsa que le permite moverse con mayor libertad y es así que bajo el nombre de Juan Carlos Loaiza viaja a Paraguay y luego a Argentina. El viernes último en una labor coordinada de la Interpol de Perú Bolivia Paraguay y Argentina Belboy Santillán es capturado su nuevo rostro no sirvió de nada. Ahora lo que él no sabía es que no hay cirugía que le pueda mover o sea aumentar o disminuir la distancia entre las pupilas esta distancia no la podemos medir no la podemos cambiar es decir lo que han utilizado fundamentalmente son ejes que son difíciles de mover para la confirmación y obviamente por su boya digital y otras cosas. Se espera que Servando sea extraditado al Perú en un plazo no mayor a 10 días y que esta vez la seguridad sea extrema para evitar todo riesgo de fuga. ¡Bótalo! ¡Maldito! ¡Maldito! Y así cayó uno de los ocho delincuentes más buscados en la lista de Interpol y a 20 años de la exitosa operación Chavín de Guantar nosotros quisimos celebrar con un homenaje a Juan Valer Sandoval conocido como Chisito a través de las palabras de su hija Valeria tenía 11 años cuando un día llegó del colegio y estaba su familia sentada viendo la televisión viendo cómo se daba este rescate en la embajada de Japón su padre nunca regresó pero hoy Valeria con mucha emoción nos cuenta nos abre los recuerdos del padre del esposo de este hombre que no solamente era valeroso por su heroísmo sino también un amoroso papá Jesús Noriega y Luis Marquina con este reportaje Mira Jesús acá tengo unas fotos no las tengo en álbum porque las tengo en mi mesa de noche de repente quieras verlas esas son las que tengo conmigo siempre ¿no? Valeria Valer Collado tenía 11 años cuando papá Juan Valer se despidió de ella la noche del 21 de abril de 1997 era muy pequeña para saberlo pero al día siguiente su padre acompañaría al coronel Francisco Bolugnesi a la mansión de los héroes Juan Valer Sandoval integró el primer equipo de asalto de la operación Chavin de Huántar aquella que logró rescatar a los 72 rehenes de la residencia del embajador de Japón que estaban secuestrados por 126 días por el grupo terrorista del MRTA en realidad era secreto nadie sabía solamente me parece que a la trista cierto o Williams que le encargaron juntar a sus mejores hombres y todo era en secreto en ese momento pero los comandos saben cuando algo está pasando entonces mi papá fue y lo abordó como son de confianza le dijo lo que sea que esté pasando me presento voluntariamente 20 años después Valeria Valer en exclusiva para reporte semanal no solo nos abre su corazón para contarnos detalles desconocidos de su padre el hombre al que recuerda con mucho amor y cariño este es el parque la casa de mi abuela al pueblo libre no 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 la de acá de San Miguel entonces siempre 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 jugábamos y esta es una es más me parece que es la última que tengo con él y su padre compartían una tarde de juegos días después el coronel Juan Valer fallecería en manos del movimiento revolucionario Tupac Amaru Valer evitó que los terroristas le dispararan al entonces canciller Francisco Tudela su misión era rescatarlo con vida Valer se agachan a recogerlo Juan y ahí es donde le cae una bala Salen todos los rehenes de ese grupo nuestro y Valer dados tres pasos y cae encima el pandu Yo creo que lo que me enseñó es para toda la vida y es la base sólida que necesito para desarrollarme en el futuro entonces sí es un privilegio olvídate orgullosa más no puedo estar La acción heroica de 140 comandos Chavin de Huántar ha sido considerada como una de las operaciones militares más exitosas de los últimos tiempos Hoy dos décadas han pasado y es la primera vez que un presidente de la República del Perú reconoce su valerosa acción Y lo importante no solo es haber rescatado a los 72 rehenes sino es haber rescatado al Perú porque con el gesto y la gesta de Chavin de Huántar se le dio el último clavo en el ataúd del terrorismo Valeria y su hermano Giovanni Valer visitan la réplica de la residencia del embajador de Japón en Chorrillos En 1997 esta casa fue usada para los entrenamientos militares semanas antes del rescate de los rehenes Hoy es un museo que guarda objetos y fotografías de ese momento histórico para la nación He crecido prácticamente con el capítulo de heroísmo de mi padre pero gracias a Dios tengo muy buenos tíos que eran amigos de él y me cuentan amigotas que en verdad cualquier persona dice wow en verdad realmente fue un héroe Así era el de un vecino Juan Alfonso Valer Sandoval de una sonrisa siempre ante las adversidades En estas fotos que nos muestra su hija Valeria nos presenta a un joven soldado travieso con sus amigos en sus inicios en la vida militar Así como lo ves tal cual es mi papá siempre con sus amigos siempre mira abrazados como hermanos o sea siempre siempre juntos riéndose haciendo lo que le gusta escalando buceando pero sobre todo como esta foto de acá feliz Juan Valer fue buzo paracaidista y hasta rescatista durante su paso por el ejército peruano pero en casa papá Juan era un padre que lava la vida por esa hermosa niña que recibió en sus brazos un 25 de diciembre de 1986 Esa soy yo acá de nacer y es acá en Lima porque ellos estaban en España y vinieron a pasar Navidad acá con mis abuelos y nací el mismo día en Navidad Valeria recuerda que cada noche antes de dormir papá Juan se acercaba a su cama para despedirse de ella y si por alguna razón tenía que salir de imprevisto para una operación militar estaban sus sentidas cartas escritas de puño y letra Por ejemplo este es de octubre del 96 y yo por alguna razón les ponía fecha mira mi letra y mira dice te felicito Valeria de mi alma por tus notas te cuento que yo también di un buen examen te quiero mucho tu papá pero más de lo que te imaginas esta es una de las últimas misivas que Valeria guarda celosamente de su padre el héroe de la patria toca mi patria y me convierto en fiera como bien decía mi padre el coronel del ejército por el mejor en Valer San Duval y fue así pues que aquel 22 de abril del 97 vimos fieras enfrentándose al terror en medio del infierno del fuego defendiendo nuestra pacificación y el país entero a ver algo más hechicito es pertinente hablar y decir lo siguiente cuando se ocurre la explosión esto se viene de polvo porque se pulveriza la parte de aperturada y entonces no da lugar a que la gente haga el dominio la dominación normal como hay corriente que sea sino es la explosión y se irrumpe y cada uno se coloca en la habitación este es un video inédito de chisito así lo conocían sus amigos comandos en el ejército por esa pelirroja cabellera que tenía desde su juventud chisito según sus compañeros de armas pidió ser incorporado en el primer equipo de asalto a la residencia del embajador de Japón aquella tarde del 22 de abril de 1997 faltando tres días llega Juan a mi casa y me dice oye manda una misión de lado vamos a entrar pero así con esa emoción que le caracteriza está súper contento porque obviamente era una operación importante porque es lo que está buscando lo que están buscando vamos a entrar me dice vamos a estar ahí nosotros vamos a rescatar así pero con esa emoción dejó su cargo de guardaespaldas de Kenji Fujimori por entonces hijo del presidente Alberto Fujimori para ser parte del rescate de los 72 rehenes en manos del MRTA conmigo Kenji y todos tus amigos comando patacuses siempre te recordaremos como nuestro amigo Chisito un gran vacío la pérdida de un amigo no solo era tu amigo era tu compañero era tu casi un padre en algunos momentos muy difíciles claro un momento muy difícil muy duro que me tocó vivir en ese entonces me acuerdo que mi papá siempre le controlaba las tareas como lo hacía con nosotros a clases de oratoria porque Kenji era tímido y ahora mira que bien habla uno de los que le promovió eso de la oratoria para que pueda hablar en público por eso Kenji lo quiere bastante a mi papá porque mi papá como nos educaba a nosotros y nos exigía a nosotros también a Kenji la estrecha relación entre el niño Kenji y Fujimori y los hijos del hoy héroe Juan Valer fue muy cercana esta fotografía con dedicatoria incluida del Benjamín de los Fujimori lo demuestra mira esto esto me lo escribió Kenji Kenji te lo escribió para mis amigos siempre los recuerdo y que siempre los voy a tener las puertas abiertas las 24 horas siempre por ello la mañana el jueves la presencia de Keiko Fujimori en la ceremonia de reconocimiento de los comandos Chavín de Huántar nos sorprendió a la familia de Juan Valer cuando salió se acercó a saludarnos que estábamos más grandes porque tú entiendes ellos paran viajando se entiende pero cada vez que nos cruzamos que tenemos la oportunidad siempre son palabras de cariño y de aliento para cualquier persona que tenga duda alguna sobre si es que estos comandos Chavín de Huántar son héroes o no no solamente mi papá no solamente Justy todos en general son héroes porque entran en una misión sabiendo que no van a volver que en cualquier momento le van a lanzar una granada le pueden tirar una bomba van a ver minas y simplemente se le acaba la vida un país que a dos décadas de suceso que marcó un hito en la historia del Perú aún encuentra diferencia entre muchos peruanos El señor Apaz es el que dice que es un preso político y yo no lo veo preso tampoco ahí Él es arpa pues no, Cartolino Claro Él dice que es el preso político ¿Tú qué ves ahí? Él es un terrorista está a punto de matar a nuestros funcionarios mira las armas a mí no me da pena me da miedo quién se va a enfrentar así eso no está conversando no busca paz sino para que tiene armas Para Valeria vale recordar que a los 11 años perdió a su padre en manos de los terroristas del MRTA es un momento doloroso en su vida pues ha tenido que crecer 20 años sin él pero sabe que no solo ella ganó a un héroe sino todo un país que respira paz honor y gloria para Juan Valer Sandoval y por supuesto también para Raúl Jiménez Chávez ambos fallecidos en este heroico hecho que bien que bien que esto haya sido reconocido han pasado 20 años los otros presidentes no se hubieran atrevido a hacerlo porque tenían miedo de las ONG de los derechos humanos etcétera bien por PPK que por fin lo hizo muy bien y a prestar atención con el siguiente reportaje los asaltantes de autopartes están al acecho una de esas bandas son los rápidos y furiosos comandada por un sujeto en silla de ruedas su condición no es limitación ni era alguna para que con sus propias manos pudiera abrir las puertas de cualquier modelo de automóvil ingresar y robar todo lo que podía Luis Vargas con esta denuncia este sujeto de camisa negra trata de abrir la puerta del vehículo con un peine después de tan solo un intento la abre sabe que no tiene mucho tiempo y entonces va de frente al parlante un pequeño forcejeo y lo saca ni siquiera le importa cerrar la puerta y se va caminando no importa si usted deja su vehículo con alarma puesta o si usted cuenta con un seguro basta de 10 a 15 segundos para que estos delincuentes le roben algún accesorio de su carro y si tienen unos segundos más pueden hasta llevarse su vehículo observe ese taxi estacionado color amarillo un menor de mochila está sacando las piezas de la radio parece que terminaron las cámaras lo siguen y miren lo que uno de ellos tiene en sus manos es la radio del vehículo no acaba aquí al par de jovencitos se une otro menor que por su tamaño no pasaría de los 6 años camina unos metros y uno de ellos saca de sus zapatillas la famosa bujía lo tira al piso lo prueba para ver si resiste o no cuando asalten otro vehículo usted creerá que esta mujer para al costado de la puerta de la camioneta es la propietaria se equivoca a ella le dicen la yajaira y es la campana del sujeto que esta dentro del vehículo quien le entrega la radio y algunas monedas que encuentra estos ladrones de autopartes en pocos segundos han terminado lo que llaman su trabajito y es hora de retirarse pero observe el detalle que hace una silla de ruedas ahí es la silla de alias meteoro que con un empujoncito salta del asiento del piloto a su silla de ruedas no podrá mover los pies pero si sus manos con lo robado y sentado en su silla yajaira se lo lleve en busca de otro vehículo usted siempre continuamente viene acá robando los carros ya lo estamos siguiendo usted mucho tiempo ya estábamos tras los pasos de una banda que se dedicaba al robo de autopartes y vehículos es así que después de un largo trabajo se logró pues la captura de esta banda a los rápidos y sus furiosos quienes responden a los nombres de Quineche Pereira Eduard de 53 años había Meteoro y Aranda Arias yajaira de 21 años quien era la cómplice y campana de esta banda los rápidos y furiosos pastaban todas las calles en busca de vehículos estacionados Meteoro era un jugador de fútbol de la liga chorriana el goleador el 9 las malas decisiones lo llevaron a terminar en una silla de ruedas hoy acompañado de la yajaira parece un ser indefenso pero según la policía robando autopartes es todo un experto al momento de la intervención policial estaban cometiendo el ilícito lo que llamamos en flagrancia donde se procede la intervención policial y se encuentra inclusive entre las partes íntimas de la fémina la autoparte de la radio ahí a esta persona un efectivo de la división territorial centro 1 graba el preciso momento en que alias Meteoro con cara de inocente y aprovechando su discapacidad para pasar desapercibido espera la señal de la yajaira para ingresar al vehículo oiga ¿dónde estaba? ¿dónde estaba la máscara? dentro del despecho ¿esa es? venga 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 señor venga 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 a mano ¿esa es su ¿esa es? esa es ¿dónde estaba? acá ya muy bien ya listo vamos a la comisaría agarra 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 trabaje pues porque está robando cosas trabaje ya no se rompe el hombro trabajando para esto con su polo preferido run wing o simplemente corre y gana meteoro al fin perdió la carrera la policía está capturado robando autopartes hay un seguimiento que te ha hecho de meses hay videos hay víctimas ¿tu nombre? yajaira ¿por qué la policía te ha detenido? para robar autopartes en el año 2016 6200 vehículos fueron robados imagínese a cuánto puede ascender el robo de autopartes gracias a las cámaras de vigilancia de acá instaladas en la zona pudimos constatar que estaban llegando delincuentes a robar autopartes espejos adornos de los vehículos a la modalidad del bujiazo a romper lunas a arrebatar las cosas las cámaras de la municipalidad de Lima siguen a ese sujeto de gorra él es conocido como el machetero de los espejos y fíjese ¿por qué? luz roja momento ideal para que este delincuente elija su vehículo siempre con la camisa abierta y es que es el papi de la zona por eso apenas ve ese taxi color blanco se acerca él quiere el espejo retrovisor coloca sus brazos como si tuvieran ellos un machete y lo saca de un solo golpe con toda la tranquilidad del mundo lo coge del suelo lo esconde dentro de su camisa y se va trotando pero todo parece indicar que la demanda de autopartes está en alza tan solo minutos después del primer robo el machetero vuelve a las calles o al gallinazo observe el vehículo que elegirá en la próxima luz roja frente a él en la esquina este hombre de polo plomo le señalará con un gesto si viene la policía el machetero camina entre los carros usmea mira pulsea busca el espejo lateral que luego de robar lo venderá en el mercado negro de autopartes espera acabó y de un solo puñetazo rompe el espejo pero esta vez necesita de uno y dos jalones para quedarse con el botín el delincuente ahora sin polo por el intenso calor ha salido a buscar más espejos camina entre los vehículos el machetero elige el auto color blanco y de un puñetazo y un par de jalones se queda con el objetivo pero su olfato continúa en muy buena racha y usando la misma táctica del machete roba otro espejo Lizardo Usvaldo Saavedra Flores o simplemente el machetero de Grau ha hecho de esta avenida su lugar de operaciones en un carro que está en Antonio Vaz con grau arrancado este tema la cámara tiene toda la filmación el ratero especialista en robo de espejos laterales ha perfeccionado su técnica gracias a sus constantes machetazos hasta 20 soles incluido regateo es el precio que los cachineros pagan un negocio redondito que se le acabó al machetero después de que la policía le cayó encima el que compra artículos robados está también también cometiendo un delito el delito de recepción y entra a la cadena de la delincuencia y puede ser detenido y encarcelado por la policía ya lo sabe no compre objetos o autopartes de vehículos robados no sea cómplice de esos sujetos bueno es cierto hay más ladrones en la medida que hay más demanda de alguna manera todos estamos alimentando este círculo vicioso vámonos ahora con una escuela de modelos que se encuentra en el emporio comercial más grande de Latinoamérica por fin por fin Gamarra puede tener su escuela de modelos para abastecer a las más de 25 mil tiendas de moda ellas dicen además que no son modelos cualquiera que tienen mucho swing y están dispuestas a conquistar el mundo y compararse con las top model ellas son los ángeles de Gamarra último piso de la galería El Encanto de Gamarra donde nos han dicho que hay una gran sorpresa ¿verdad José? claro ¿qué tal maestro? bien en Gamarra no solamente tenemos ropa no solamente tenemos maniquís que se están preparando para crear la primera promoción de la escuela y agencia de modelos Gamarra Modelos abrimos el telón claro que sí claro que sí caramba caramba nosotras somos más que muñequitas de porcelana porque si lo quieres llamar así nosotras damos más damos más siempre siempre estamos ahí pilas super pilas activando bailando viendo qué cosas lo que qué cosas lo que perciera el público qué cosas lo que quiere por latina siempre más por siempre lo sabes latina siempre más un valor agregado un plus el valor agregado que solamente se puede dar aquí en Gamarra solo en Gamarra érase una vez un emporio comercial gigante con 25 mil tiendas en el rubro de la moda es decir un universo más que rentable para cualquier bella jovencita cuatro horas cuánto sacan al día entre 80 y 100 dólares a veces un poquito más dependiendo la marca un mundo en el que necesitaban preparar a sus propios ángeles para iluminar cada galería y caminan siempre en mirando al público y en línea recta siempre con una postura y una actitud sonriendo llegan hacen postura regresan pueden regresar en postete voltean siempre mirando al público cuando se va línea recta bótame las caderas despacio no te desesperes muy bien esa actitud quiero ahí nomás postura regresas eso es ¿cuánto dura la carrera? en realidad la carrera dura como un año pero las chicas acá a partir de 6 meses se van a desenvolver en cualquier área laboral ya sea anfitrionaje algunas activaciones fotografías desfiles etcétera o sea luego de los 6 meses de clase ya están capacitadas para estar carmen andrea y pamela esas jóvenes no pasan los 23 años trabajan 4 horas diarias de lunes a viernes y algunos sábados y en un buen mes llevan a esos sensuales bolsillos no menos de 5 mil soles incluso hasta se abre un nuevo mercado para el modelaje que es un mercado que no está cubierto aquí también hay muchísimas tiendas para niñas para niños así que abocados a esto estamos preparando ya a la futura gamarra modelito para que incursionen en este fascinante mundo del modelaje y la patrela estos modelitos también desde pequeños van a estar facturando lógicamente ya tienen que facturar hay que hacer negocios uno de los más grandes sueños de estas jovencitas y también de las pequeñas mellizas Yelina y Anelí es destilar las prendas de Brunella Paloma Alejandra o una de las tantas famosas que reinan en gamarra esta es la tienda para damas mira que guapa que modelo más bonito tenemos aquí escuela de modelos la primera escuela de modelos de gamarra quizás también puedan incluso trabajar en tus tiendas tantas cosas no tienes que tratado así es hay muchísimo mercado porque en gamarra vamos a ver muchos desfiles muchos anfitrionajes muchos eventos así que si se necesita bastantes modelos en gamarra ellas pueden ser las futuras jefas de estas chicas para todas las chicas que se pongan las pilas la ropa está súper chévere así que vengan acá han tenido reparos en comprar tiendas en que el metro cuadrado pasa los 10 mil dólares para pertenecer a este mundo comercial que aunque ya es gigante no para de crecer teniendo tantas tantas tiendas miles 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 de tiendas en gamarra es necesario crear pues el material humano preparar a las chicas porque tenemos bastante demanda aquí en gamarra para mostrar la calidad ¿Pero qué tal los modelos? Están bonitas ¿Están simpanas? Súper, súper Más de in gamarra Claro Qué bonitos chores ¿Te quedan bien? Están bonitos Están bonitos Sí, espectaculares ¿Provoca comprar? Por favor ¿Provoca comprar completo? Creo yo ¿A la novia le quiere comprar un chore así? Por favor Por si viniera con todo mucho mejor ¡Ay, le viste! ¡Ah, le viste! Ese que es cierto eso de que una modelo de gamarra no es una modelo cualquiera es más hasta debe dominar todos los ritmos mega famoso despacito A ver, por todo gamarra estoy escuchando una canción es la canción del verano creo, ¿eh? por supuesto la canción del verano es despacito quiero 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 desnudarte a besos despacito arriba en las paredes se le va subiendo se le va subiendo todo el tema de su material en este caso cada propuesta de diseño que van realizando aproximadamente las marcas independientes sacan semanalmente nueva producción entonces ahí es donde empieza a circular todo este proceso si como modelo llegas a un catálogo de alguna de las marcas de gamarra pues tanto mejor sesión de fotos que puede durar máximo dos horas el pago será de hasta 300 dólares a mí por ejemplo me alcanza tiempo para todo para cuidar de los míos en casa para estudiar o sea de acá también pagas tus estudios cuidas de tu familia alcanza para todo es mi único medio de entrada ¿les va bien con esto? por supuesto a todas nosotras nos está yendo bien gracias a Dios muñequitas de porcelana por si lo quieres llamar así nosotras damos más damos más siempre siempre estamos ahí pilas super pilas activando bailando viendo qué cosas lo que qué cosas lo que persigue el público qué cosas lo que quiere al valor agregado que solamente se puede dar aquí en gamarra solo en gamarra la botella de champán ya fue quebrada a partir de este momento queda inaugurada la academia de modelos gamarra el sueño ha comenzado para 40 jovencitas y las que se sumen ahora solo depende de ellas llegar a ser uno de los ángeles de gamarra secret mucha suerte en sus sueños a todas estas chicas y hablando de sueños les cuento que muy pronto Sergio Galeani y Mari Carmen Marín van a una superproducción a cumplir los sueños de muchos peruanos así que usted que esté en su casa prepárese porque ya viene y muy pronto vamos a decir todos qué vamos a decir qué tal sorpresa veamos artistas que nunca pensaste conocer en persona ella tiene el carisma de una princesa yo con mi varita mágica de la dulce princesita te digo que sí muchas gracias y él la pinta de un galán de televisión está bien te puedo dar un consejo no te hundas en tu depresión es lo peor que puedes hacer saca tu frustración hacia afuera vuelve la energía ok chicos vamos a grabar la luz se ve hermosa los grandes talentos de la pantalla chica se juntan para hacer el dúo dinamita de las noches de los sábados por latina ¿cómo se hacen en realidad las más inimaginables sorpresas? Sergio Mari Carmen ¿qué tal sorpresa? en exclusiva estas son las primeras imágenes de ¿qué tal sorpresa? la mega producción que une a Mari Carmen Marín y Sergio Galeani dos amigos dos cómplices que cada sábado le cumplirán los sueños más inimaginables a miles de peruanos a mí me contaron un día X sobre el proyecto yo estaba emocionada y en mi segunda reunión ya veías la oficina con 15 investigadores a la productora que es extraordinaria que es Alexandra Olechea que la conozco desde muchos años y que tenemos una química muy especial está también Charo Vicentelo es un equipo muy grande por supuesto ¿qué? el teatro es bastante grande ¿600 personas? 600 butacas tiene ese teatro además está dentro del centro comercial de Plaza Norte y tiene un escenario como para poder hacer la escenografía que quieras el escenario las butacas un público emocionado al filo de su asiento que inunda la sala llena de aplausos lágrimas 23 novelas en su haber 10 programas y series de televisión ¿de dónde sale la la de armación de la impresión? ¿o de ese? sí, mi tía tiene una imprenta como TV insomnio ese es un video rescatado del baúl de los recuerdos de Latina aquí Sergio Galeán y Mari Carmen Marín se juntaban por primera vez en Televisión Nacional gracias Mari Carmen por este sí, gracias por venir un beso gigante para todos mis amigos y aquí estamos en Musicine Producciones Musicine Producciones así es ¿qué es Musicine Producciones? es Musi de música y cine cine de teatro ah cuando hemos llegado te hemos visto ahí grabando un popurrí de temas conocidos ¿de qué canciones vas a hacer el mix? de la pacharaca el sin calzoncito y los patocitos es un bien bailable 11 películas y más de 30 obras de teatro hacen de Sergio Galeani un actor camaleónico yo ya no tengo 25 años no, dime cuántos años tiene dime cuántos años tiene ya, a ver cuántos años me he hecho así, igualito me he hecho igualito yo no eres 45 abrázando abrázando la chumpeo la chumpeé gracias no, gracias gracias acaba de celebrar sus 50 años y Sergio Galeani no ha perdido esa chispa que lo ha acompañado durante sus 30 años de carrera artística buenas hola profe hola profe ¿alguna novedad? ah, nada profe solamente que ha venido un inspector del Ministerio de Educación está en la oficina de Combo ah, qué bueno ojalá que le haga devolver todos los cobros indebidos que ha cobrado solo hace unas semanas a Sergio le tocó vivir uno de los momentos más duros de su vida sufrió en carne propia el terrible paso del niño esta puerta de mi casa que ya no hay puerta estamos tratando de el río se está comiendo absolutamente lluvia la casa de Cineguilla que el mismo diseño de que construyó con tanto cariño y dedicación fue devastada por la furia de un huayco claro, lógicamente es mi casa de campo todo lo que tú quieras yo puedo venirme acá pero todos mis vecinos son agricultores porque mi casa está en medio del campo digamos campo-campo de la parte del campo de Cineguilla y yo sí he visto que la gente ha tenido que salir de sus casas donde viven las 24 del día todos los días del año y llevarse sus cosas arriba y pernoctar ahí hasta que pase y es que así es Sergio Galeani un actor comprometido con su gente amante de la naturaleza que siempre está creando por eso junto a un grupo de amantes de la lectura creó una innovadora aplicación de celular llamada Buscadores de Libros cuando tú estás caminando por la calle si tienes la aplicación te salta un mensaje que te dice ahí tienes un libro cerca tienes un libro cerca te pone una alerta te pone una alerta entonces tú buscas el libro y te dedicas directamente y te comienzas a llevar para que las personas dejen libros escondidos en los parques libros que otros pueden recoger así se arma un mapa de libros escondidos para compartir pero mira por ejemplo esto es lo que es Lima digamos San Juan del Urigán Choate Miraflores El Callao San Martín de Porras todos estos son libros todos los puntitos morados son libros exacto Villa María del Triunfo Villa María del Triunfo esto es Lima espérate entonces mira vamos a hacer así comienzas a abrir y ves todo el Perú y te das cuenta acá hay libros 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 Iquitos es Piura Tumbes tanto ha sido el éxito de su propuesta que en solo 6 meses la idea se traslado a Chile Brasil Colombia y hasta México querida amiga Vanessa Terquez que está en México que está en México justo acabo de estar trabajando hablando con ella porque estamos trabajando la página hoy de Buscadores de Libros México que ella la va a impulsar con gente de radio y con actores de allá Mari Carmen a ver un silbidito a la cuenta de tres a la una a las dos y a las tres me conmueve porque no me quiero poner triste hermosa porque es como que normalmente la gente dice ay no los videos y ese maquillaje y esa ropa y estaba más gordita estaba más flequita yo como no me voy a enamorar de esa niña con todas las ilusiones y toda la emoción a flor de piel entonces cuando la recuerdo es como como si fuera mi hijita las lágrimas de Mari Carmen Marín recorren sus mejillas al recordar sus inicios en un programa de cumbia apenas tenía 16 años pero un solo sueño por cumplir ser una estrella de la televisión y me quedé bailando sin parar hasta la madrugada desde que llegamos porque pensé que era la primera y la última vez entonces dije esa es mi oportunidad entonces dije no tengo que demostrar mi talento no bueno yo tenía todas las ganas de que me tomaran siempre en cuenta pero era la sensación de estar en un escenario con todas las luces con un montón de artistas en el escenario millones de gente eran mares de gente que yo me quedé embelesada solamente nunca queriendo bajarme del escenario 19 años han pasado desde entonces la niña Mari Carmen creció y fue vocalista principal de Agua Bella luego fue protagonista de series y telenovelas conductora de televisión y jurado de Yo Soy hoy Mari Carmen se sube a ese escenario que ella domina para cumplirle el deseo a todo aquel peruano que se atreva a soñar millones de corazones acelerados que serán testigos de cómo se hacen realidad las más inimaginables sorpresas va a haber muchas lágrimas muchas alegrías muchas carcajadas como las vi ahora y lo más importante es que ese auditorio ese teatro va a estar lleno de pura felicidad y emoción faltan apenas unos días para disfrutar de esta mega producción si emociona imaginarlo vivirlo será espectacular ¿qué tal? sorpresa Mari Carmen Sergio muchísima suerte a Mari Carmen y a Sergio en esta nueva producción de Latina que sin duda va a dar que hablar nos vamos ahora en vivo y en directo con Luis Morocho él se encuentra precisamente ahí tenemos las imágenes en la Panamericana Sur donde ha habido un accidente adelante Luis ¿cómo estás Maritere? bueno si lamentablemente al promediar las 6 de la mañana de hoy una camioneta protagonizó un fatal accidente una persona que aún se encuentra en este lugar el kilómetro 18 y medio casi muy cerca ya el peaje de Conchán falleció lo que sucedió es que al fondo Maritere observamos a un trailer que venía como parte de un convoy con tres camionetas acompañándolo se dirigían a Marcona y a la altura de este puente nos comentaba un testigo sobrepara para evitar que la carga choque con la parte superior de este puente es ahí donde según otros conductores este chofer identificado como José Carlos Loredo Ferreiros venía a excesiva velocidad aparentemente no pudo frenar a tiempo una camioneta según nos narra esquivó o se hizo a un lado para evitar que este vehículo lo alcance sin embargo terminó chocando con la parte trasera de este trailer y al parecer dio varias vueltas de campana y terminó empotrado justo en esta barrera de metal que está a un lado de la Panamericana Sur estamos con dirección hacia el sur precisamente a los que las personas que están acá son familiares de esta persona fallecida que fue auxiliada por paramédicos e incluso en el convoy venía un bombero y sin embargo no se pudo hacer rellenada aparentemente Maritere está por confirmarse esa información hay un mensaje en Facebook que confirmaría que esta persona es pariente nada menos primo de Ramón Ferreiros el corredor de autos que todos conocemos Maritere bueno lamentable pérdida es muy temprano en la mañana y la verdad a veces uno sale a la carretera cansado sin embargo efectivamente cuando le se cruza lo que fuera hay que tener mucho cuidado y por supuesto desde acá nuestras condolencias a los familiares de este chico Ferreiros muchas gracias cualquier información adicional estamos en contacto contigo Luis nosotros por ahora nos vamos a una pausa pero ustedes viven el periodismo en reporte semanal espérenos con su familia después del corte comercial no se pueden perder el mundo de Anya y King la animación peruana si peruana que llega a Discovery Kids defendiendo la ecología además el reto de Lionel Messi y Luis Suárez como una previa al gran clásico de fútbol español y también conozca el asentamiento humano de Chilca invadido de lujosas piscinas y construcciones que compiten con cualquier balneario de Asia los rucos siguen vivitos y coleantos en Chilca con eso y más regresamos lo que usted está viendo en imágenes no es el exclusivo balneario de Asia Anya es el primer personaje peruano que cientos de millones de niños en el mundo ven en Discovery Kids un día un día mi hermano Quini y yo viajamos en busca de un tesoro especial ¿qué será? ¿dónde está ese tesoro especial? Messi se prepara y lanza 45 metros 45 45 metros Luis Suárez la amortigua el reto sigue creciendo reporte semanal llega gracias a nuevo enjuague Bolívar Plus cuatro veces más aroma para darles lo mejor nuevos Fetuchini Don Vitorio ¡Que pasen pa'l casting! ¡Ay! ¡Qué guapetón! Empezamos bien ¿ah? ¡Ay! No me mires así que me ojeo ¿ya? ¿Cuál es tu gracia? Yo manejo muy bien las redes sociales Facebook es muy fuerte sé tomar buenas selfies hago pedicure manicure corto el pelo y tiño ¿qué tal? ¡Ah! Vienes cotadita te has venido cuidado con el cambio de clima ya bueno a ver ¿cómo te llevas con la limpieza? ¡Ah! ¡No! Yo soy bastante limpiecita créeme que soy la indicada para tu programa ya verás ¿A quién elegirás soy la Soto? ¡Descúbrelo muy pronto! Por Latina Siempre Más Disfruta de tus sueños Ven a Ripley Ahora o nunca cama diván Tivoli de 1.5 plazas a 999 soles Además centro de entretenimiento Lola a 399 soles exclusivo con tarjeta Ripley Me fascina Ripley Todos los días dejas su cara suave con esa cosa Tú todo esto es tu culpa Desde que llegaste ya no me acaricia a mí Presto Barba 3 dura hasta 10 afectadas suave ¿Cómo? ¿10 vidas? Presto Barba 3 ¡Bah! Encuentra tu Gillette en tu bodega más cercana Por cortarte el pelo por una buena causa Por pararte de cabeza en las clases de yoga después de solo 3 meses Por reconciliarte con esa amiga que te robó el novio en el cole Por todo eso ¡Gratis! Un cubo de carne Tú y Maggie cocinan la felicidad en casa Hoy tengo una nueva actitud Actitud para ser libre y mirar de frente Actitud para divertirme en el agua y el poder de guardar todo sin borrar nada El momento es hoy Ahora soy yo Nuevo Samsung Galaxy A Mismo ADN Galaxy Nueva Actitud El fútbol es mi pasión y descubrí que mi pasión me puede hacer ganar con Te Apuesto Con un sencillo ¡Hazte un jugadón! ¡Y también puedes jugar en vivo! ¡Oh, dale a cobrar! Si los deportes son tu pasión y más el fútbol ¡Juega Te Apuesto! ¡Y a ganar! Siempre me decían que los hijos crecen rápido Un día es tu niña pequeña y de pronto la miras y descubres que tienes pinillas y por eso le compré Asepsia Asepsia encierra en su fórmula todo el poder del antiacnil Fast Performance para ayudar a secar espinillas y disminuir el exceso de grasa Quiero verla feliz Es lo único que importa Este regreso a clases que lo hagan con su mejor cara Asepsia El maestro que sabe chambear necesita Asesoría Porque sin maestro no hay asesoría Rapiducha Eléctrica Basic Bosch a solo 279 soles 90 Llámanos y llevamos tu pedido Conocombras de maestro 6-3-10-3-10 ¡Llama ya! 6-3-10-3-10 Maestro Mira No, qué aburrido ¡Ay, pobre! Allá, allá Allá hay un momento rico Ritz te premia por encontrar momentos ricos Llevándote a ti y a tres amigos a vivir una experiencia increíble Ingresa a la web Completa el desafío y ya estás participando Ya llegó el Cyber Falabella Este 24 y 25 de abril encuentra más de 30.000 productos en oferta Todo lo que buscas en Sagafaladela.com Tenemos un traidor aquí Aló mamá Sí, ¿qué tal? Soy una pela Las películas que más quieres están en Claro Video Con los planes Claro Max la suscripción es gratis Y ahora no consume tus meas en 4G LTE Este domingo en Punto Final Dos días desaparecidas Cuando le pregunto ¿Qué te pasó acá? El policía me golpeó contra la pared y me dijo Tú no te mueves de acá Tres policías son acusados de abusar de dos niñas de 13 años No hay héroes en vida De comandos a héroes 20 años después La reivindicación de la operación Chavín de Huancar Regreso a la televisión Las mil caras de Sergio Galeani Por Latina, siempre más Hoy en Reporte Verde vamos a conocer el mundo de Ania Ania es una niña peruana que le enseña a millones de niños en el mundo a cuidar el planeta Ayer hizo su debut oficial en Discovery Kids uno de los canales con programación infantil más famosos del mundo Su creador, el ambientalista peruano Joaquín Leguía nos abre la puerta de la casa de Ania pero ella no está sola la acompaña en sus aventuras ecológicas su hermano Kim Aldo Uribe nos la presenta ¿Qué haría sin ti? Serás tú Este tesoro tan especial no arrojes desechos a nuestros líos, lagos y mares ¿Hay alguna que sea la que más te guste que te ronda en la cabeza? Esa que está ahí Antes de pedirle a los niños que cuiden la tierra hay que lograr que la amen Ania la niña indígena peruana que busca salvar el color verde de nuestro planeta llegando al corazón de los pequeños Fue la gran estrella que brilló en la programación del mundialmente famoso Discovery Kids en el día de la tierra Esta es la avenida Siempre Verde 2857 Buenas, hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Esta es la casa de Ania ¿Quién la busca? Somos de Reporte Semanal Ah, bienvenidos Acá nos estamos esperando A ver, nos estamos esperando ¿Cómo están? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Con quién te con gusto? Con Joaquín Leía ¿Con quién Leía? ¿Usted es el padre de Ania? Digamos papá Ania Hemos llegado y la casa lo primero que hemos visto es que hay un litro de luz Sí Esta casita que es parte de lo que Ani y Kim promueven es el concepto de cogares Ania es el primer personaje peruano que cientos de millones de niños en el mundo ven en Discovery Kids Un día mi hermano Kim y yo viajamos en busca de un tesoro especial ¿Qué será? ¿Dónde está? Todo parece indicar que está en ese árbol tan singular ¿Qué será? ¿Dónde está ese tesoro especial? Y su nacimiento se dio en un sueño de Joaquín Leía ambientalista apasionado con maestría en la Universidad de Yale Muy chulita, carajo Luchador por un mundo mejor que ha visto como sus mejores aliados a los niños ¡Tierra de niños! Están ya metidos en este proyecto Mira, hasta el 2015 directamente por Ania eran 20.000 pero a raíz de que se institucionaliza la metodología de Tierra de niños como espacios de vidas en el Ministerio de Educación entonces si ya se iba a 18 regiones ya es mucho más ¿no? y ya el público se ha ampliado Yo hice una representación sobre el sol alumbrando un huerto de humedas El fin de la educación no es ser primero en matemáticas no es ser primero en ciencias ni en lenguaje, etc. Ese es un medio El fin de la educación es ayudar a las niñas y niños a identificar sus talentos sus habilidades especiales y con afecto fortalecer sus capacidades para que las puedan poner en práctica y generen ese proceso de bienestar para ellos mismos para las demás personas y para la naturaleza Es decir el sistema educativo las escuelas, etc. deberían estar formando agentes de cambio para construir un país sostenible y un mundo sostenible un mundo mejor Fundador de la ONG que lleva el mismo nombre Que cuida el medio ambiente en compañía de su hermano Kim Mira hay juzanitos en su barriga deben ser quienes mastican su comida por él Parece que él convierte todos esos desechos en esa tierra oscura que ayuda a las plantas a crecer muy grandes y fuertes ¿Por qué tanto amor a la naturaleza? Mira todo empieza en mi infancia cuando yo vivía en una casa y acostado en mi casa había un jardín que era como medio salvaje y ese jardín cuando yo lo descubro era como un jardín bonito y había un jardín como que secreto ahí atrás detrás de un muro y como cuando tenía cuatro o cinco años ese lugar se convierte en un refugio para mí se convierte en un lugar muy especial donde comienzo a pasar mucho tiempo donde nadie me dice quién tengo que ser ni cómo tengo que hacer las cosas y en ese lugar no solamente estaba yo sino también estaba con mi hermano mi hermano Augusto que era dos años mayor que yo o que son dos años mayor que yo y que tiene habilidades diferentes entonces él nutría mi imaginación y pasábamos momentos increíbles ahora él es Augusto Leguía como presidente sí Augusto Leguía como nuestro abuelo presidente ¿tu abuelo el presidente? sí ¿Ajusto Leguía de tu abuelo? sí sí bueno yo siempre digo que él fue presidente pero algo de su espíritu llevamos y como nunca podré volar como en las otras mariposas con mi alita diferente pero vea si tu alita diferente es igual de maravillosa que las demás inténtalo otra vez tú puedes ¿yo puedo? sí tú puedes tú puedes bueno entonces sí puedo sí puedo ya saben que Anya desde hoy sábado está en Discovery Kids ¿ya sabían? no ¿sería? sabía no ahora van a ver me imagino el mundo de Anya y King sí van a aprender van a aprender a cuidar la naturaleza eso es importante lo más importante es cuidar la naturaleza el mundo de Anya y King además de su internacionalización también está incluido en el plan lector de nuestras escuelas nacionales buscando emocionar los corazones de los niños porque ¿qué pasa? si el conocimiento viene solo sin emoción se va pero si la emoción viene primero el conocimiento seguro quedará es así si tú te emocionas con algo sientes cariño afecto quieres aprender son un mango de una de un señor para poder plantar en nuestra tierra de niños ellos señores no son el futuro de nuestro mundo son el presente y son la esperanza de que el cambio comience ya se arma un equipo con gente también del grupo de comercio y desarrollamos una 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 historia que sea más potente la anterior la que yo había formado inicialmente era niña bosque y naturaleza y ahora era niña niño bosque ciudad y naturaleza y tecnología entonces ya podía salir de jugar las ligas de chacaritas a la champions pues ahora ¿qué haría sin ti? mira sus princesitos que lindo como los de mis hijos y ahora digamos que juega la champion con pepa pig bananas en pijamas y otros programas famosísimos comenzando con un pequeño espacio que no tenemos duda se hará grande debemos las semillas volver a esparcir ¿quiénes serán los que lo harán y ayuden a este agua de la necesidad ¿quién será? ¿dónde está este tesoro especial? yo trabajo con los niños con nativos norteamericanos hace 10 años me dijeron que cuando yo porque está en muñeca entonces yo siempre la llevo a todos lados hace mucho tiempo y la gente dice pata que hace con esa muñeca y ellos me dijeron siempre anda con ella porque cuando entres a un cuarto un lugar nunca está solo cuando estás con ella porque ella representa me dijeron eso el espíritu de todas las niñas y niños que aún no han nacido y que quieren que el mundo esté mejor en el museo de historia natural encontramos la avenida siempre verde 2857 dirección de la pequeña Ania en este eco hogar nos vimos con la agradable sorpresa de encontrar un litro de luz no es un error escuchó bien un litro de luz una botella de plástico agua y cloro son suficientes para alumbrar esta casita como también lo hacen los zamudios en San Juan de Miraflores es medio ambiente la mitad está afuera exactamente hay un los niños también una vez fui a un lugar y me decían oye Joaquín a donde está el medio ambiente está ahí acá afuera y el otro medio ambiente el otro medio ambiente está acá exactamente lo que has dicho y nadie entiende mejor esto que los niños lo hemos visto con nuestra buena escuela en Orcopampa este es el fitotoldo de la buena escuela y ahora confirmamos que necesitamos millones de años para comenzar desde ya a pintar de verde y azul nuestro mundo que orgullo verdad que esta caricatura que esta niñita Aña pues sea peruana y que vaya a dar la vuelta al mundo para entretener a miles de niños bueno hoy día como ustedes saben pues es la liga española donde se enfrentan el Real Madrid versus el Barcelona dicen que Messi está bastante deprimido desde que fueron eliminados en la Champions pero bueno vamos a ver hoy día su desempeño sin embargo como una previa como un calentamiento les tenemos un reto que demuestra el dominio de balón entre Luis Suárez y Lionel Messi disfrutémoslo concentración va suave para Lionel Messi 14 metros 14 metros 14 metros parece fácil para el goleador del Barcelona la controla fácilmente el pistolero Luis Suárez el uruguayo la toca como sabe no estorpe con el balón y allí otra vez 1, 2 20 metros 20 metros la baja con la técnica almohada en el pecho y una cabecita como una cereza al dominio de la pelota pero de regreso para el pistolero del Barcelona también la conoce la conoce bien la pulga la pulga Messi se repliega sabe del latigazo de Suárez atención a todo el Japón ahí va ahí va qué técnica para dominar 29 metros 29 metros Luis Suárez se sorprende se la tira la bomba sabe lo que se viene atento Messi ya lo vio ahí va Suárez control control ese pistolero ese pistolero se tira en la cancha algo raro veo en la toma por favor directo repítame la toma ahí está la mano 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 humble humble no la muerdas no la muerdas todo vale para el pistolero Messi lo alienta vale vale Messi se prepara para recibir el latigazo de Suárez oh 30 metros atención ahí está Messi 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 atención ey qué parada y equilibrio nuestro dron nos permite tener una idea de la distancia que se para a la pulga del pistolero Messi se prepara y lanza 45 metros 45 metros Luis Suárez la amortigua el reto sigue creciendo y esta cancha parece la cancha del alcalde de Chilca Suárez uno dos tres toma Messi como diría el pibe Valderrama sos el mejor el pistolero no lo puede creer qué dominio de la pulga y allí vemos la repetición no tienes un comentario esto no lo hace cualquiera esto lo hace el mejor es lío es el mejor y bueno seguimos viendo las imágenes espera la respuesta toma vampiro esto es espectacular veámoslo de nuevo en la repetición parada del pistolero piscinero no le queda más que reírse al 10 del Barcelona Messi retrocede sabe lo que se viene atención el corazón del doctor Tracabum palpita ese infarto está ahí toma está en problema pero no tiene un imán San Expedito lo salvó Atención Japón esta si paraliza la mesa de conducción preparen listos fuego no 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 se ganó 56 metros 56 tal lo gana el vampiro Suárez bueno hoy día por supuesto no nos vamos a perder el clásico que hoy puede definir campeón en la liga española vamos ahora con esto que nos impresionó con esta propiedad del alcalde de chica que tenía hasta cancha de fútbol de lujo dentro de su casa pero eso no es todo logramos sobrevolar el asentamiento humano 15 de enero que según la fiscalía es el bastión de esta organización criminal a la que él pertenecía lo que encontramos fueron casas en grandes terrenos todas ellas con piscina además habla por primera vez la esposa de colita el alcalde de chilca que hoy purga tres años de prisión preventiva veamos lo que usted está viendo en imágenes no es el exclusivo balneario de Asia lo que usted está observando en pantalla son las modestas casas del asentamiento humano 15 de enero en el ahora famoso distrito de chilca enero es el nombre de esta comunidad con muchas necesidades sin pistas ni veredas la mayoría de las casas sin agua potable ni desagüe sin embargo existen algunas viviendas que muestran todo lo contrario esto es increíble impresionante residencias con piscinas grandes jardines lo último en acabados diseños espectaculares no con uno sino dos tres cuatro carros lujo que ha llamado la atención de los pobladores y de los fiscales contra el crimen organizado hay agraviados hay testigos hay dineros hay hechos materiales nos indican de manera fehaciente está en una vinculación de la gente activa para como el cuerpo del delito según la fiscalía sería este el bastión el centro de operaciones de la temida organización criminal los rucos de chilca estas lujosas viviendas tienen mucho en común con la mansión del exalcalde de chilca colita lo que a mí más me interesa en estos momentos es que ustedes vean detalladamente detalladamente lo que es mi casa michelle yagi modesto sale a dar la cara que lo cataloguen a mi esposo como un sicario como un asesino sale a defender a su esposo Richard Ramos Ábalos conocido como colita el exalcalde de chilca que pasará los próximos tres años en la prisión de máxima seguridad de Ancon 1 mientras duren las investigaciones un alcalde con 3.500 soles no puede tener todos estos lujos que vemos incluyendo este estadio de fútbol yo le digo que este terreno nos ha costado sudor y lágrimas a nuestra familia estamos desde 2010 hasta mucho más antes surgiendo de poco a poco los acusados de pertenecer a la organización criminal los rucos de chilca estaban ahí juntos sentados escuchando las acusaciones del fiscal de los diferentes y centros elementos de oposición que vinculan a la gente activo este terreno en esta presunta organización criminal mientras unos dormían otros reían y otros quizá se encomendaban a sus santos para salir librado de esta sin embargo a 70 kilómetros a tan solo 45 minutos de Lima está la mujer que desde los 16 años está al lado del quien es considerado en chilca como el patrón de patrones todos los montos que cobraba cuando mi esposa ha sido mi administradora y tiene todo apuntado y que por primera vez da la cara ante una cámara de televisión para contar su propia verdad cuando richard vino con el dinero a usted le contó que tenía esa cantidad de dinero le comentó dónde lo había conseguido cómo lo había adquirido bueno en ese momento no simplemente él guardó la plata y en el momento que llegaron bueno pues la policía ella me dijo retira el dinero normal le retiré el dinero y usted nunca se preguntó dónde lo había conseguido yo manejaba dinero desde hace años esa cantidad todo lo que es polla y dinero déjenlo acá por favor encima de la cámara polla señora polla polla mire como usted ve como lo interpretan mire no mire no tenemos un lujo como se dice ustedes mismos ficalicen lo mismo me dijeron infinidad de zapatos me gustaría que simplemente no se cataloguen lo que está diciendo a ver vea la infinidad de ropa si son de marca si son elegantes Michele asegura que su esposo Colita ha trabajado duro para tener todos estos lujos y que ingresar al sillón municipal en el año 2015 fue solo para servir y no para servirse si tuvo quizás culpa de algún error que tampoco lo puedo sentenciar yo que tampoco lo puedo decir yo que tampoco lo puedo demostrar yo pero creo fielmente en él como persona como ser humano pero que lo cataloguen como un criminal no eso lo digo al 100% no esta es la impresionante casa del patrón de chilca un terreno de 1368 metros cuadrados una muestra absoluta de poder económico y acá en el estadio estaban en primera construcción no iban a construir más gradas ¿cuál era la finalidad de eso? como le digo es justamente no me digan no señora que vemos cemento vemos ladrillos claro más gradas no porque a donde van a ir más gradas justamente era por alquilarlo ¿cuánto le costó el grado sintético? ¿cuánto le costaba? bueno estaba el contrato estaba por 120 120 mil al contado nos iban a dejar mucho menos pero era en partes que hemos pagado bueno dos cuotas y los demás estaban por pagar bueno porque pasó todo este problema ¿y los faros que vemos que son como son exactamente 84 faros 100 voltios cada uno ¿cuánto le costó? bueno no puedo decir exactamente de esto pero justamente es por el alquiler de la cancha este lugar también fue testigo de los domingos de Pichanga matrimonios fiestas y conciertos privados las orquestas que se llama de hoy con mi cumpleaños yo quisiera señor señor pues que usted revise o que le visten la llamada en que fecha ha sido ha sido a partir del 18 de febrero era para el festival de vivo y que yo vaya a hacer un cumpleaños de esa magnitud señor señora y al costado del estadio tenemos un terreno que hemos visto que hemos visto que el alcalde de Chilca lo usaba para hacer conciertos como grupo como Zaperoco no es justamente algo personal ni conciertos ni nada son actividades que realizamos justamente para generar más ingreso a la cancha que ya no quiero ramos el alcalde de Chilca también trajeron a Zaperoco bueno si fue su cumpleaños una mansión digna de un potentado como lo hace cuál es su negocio que hizo para pasar de obrero tarrajero de casa de playa a adinerado empresario en tan poco tiempo le digo si ha empezado de muy abajo haciendo pozos en construcción y así sucesivamente ha ido superándose después ha tenido su empresa lo vuelvo a decir ha tenido su empresa y así ha seguido creciendo hasta llegar a un alcalde y le digo y lo voy a demostrar que su trabajo de él siempre ha sido así él siempre ha sido una persona exitosa la población ya perdió el miedo y acusa directamente al exalcalde no sólo de utilizar la municipalidad para legalizar los predios obtenidos por los traficantes sino también de participar activamente en las negociaciones negociaba la tierra prometida de su pueblo y la idea era una permuta una permuta de pedir a bienes nacionales no con un proyecto de pedir de repente 30 o 40 hectáreas según la fiscalía estos mismos traficantes de terrenos cabezas de la organización criminal los rucos de chica han hecho del asentamiento humano 15 de enero un paraíso escondido un búnker de gigantescas e impresionantes residencias en medio de muchas necesidades esta zona donde la policía capturó al cabecilla Jorge Antonio Anable Palacios alias El Ruco Nadie se explica como en una zona denominada asentamiento humano se puedan construir lujosas e increíbles residencias El mismo estilo la misma moda fachadas sin terrajeo ni acabados un camuflaje que ayuda a esconder lo que realmente hay en el interior de estas viviendas Solo una pared separa dos realidades Por un lado una residencia y por el otro una humilde casa a medio construir Miren la plaza principal es pura tierra Dos canchas de fútbol enrejadas y con el mismo gras sintético encontrado en la mansión de Colita Porque aún no se acaba esto Ese es el temor de nosotros que aún no se acaba Esto recién comienza Han caído parte de no todo La seguridad aquí en Chilca es pésima O sea aquí nadie puede salir al frente y decir sabes que yo acuso a fulano de tal de robo o de malversación de fondo No puedes ¿Por qué? Porque tienes miedo por tu vida Y no ha acabado esto Esto es el inicio de algo Con las investigaciones se confirmó que el exalcalde de Chilca no es el único dueño de la mansión El teniente alcalde Damián Guapaya Arias figura también como propietario Según versión de los vecinos Damián es compadre mejor amigo y mano derecha de Colita Buscamos al teniente alcalde en la municipalidad y en sus diversas propiedades pero no lo encontramos 36 presuntos miembros de la organización criminal están tras las rejas La población de Chilca asegura que aún hay gente leal a Colita dentro de la municipalidad Bueno en tres años esperamos que se hagan las investigaciones parece que todavía hay gente de la organización vinculada a la organización que siguen trabajando en Chilca Nosotros nos vamos a una pausa Ya volvemos En Hashtag queremos llevarles un noticiero veraz y objetivo llegando a lo más profundo de la información pero sobre todo lo más importante con mucha seriedad Bueno, pelón ¡Ay, ay! ¡Saludito, saludito! Sí, pero ¡Se nota el periodo! Hashtag Desde este lunes 24 solo por Latina ¡Siempre más! 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 los detalles. Bepantene con provitamina B5 hidrata intensamente las áreas del cuerpo y acelera el proceso de regeneración natural de la piel manteniendola sana e hidratada Pequeños detalles hacen toda la diferencia Cuida tu piel todos los días con Bepantene Atención constructor todoterreno, tenemos el mayor stock para que su progreso continúe Taladro Percutor Bawker, más 50 accesorios a 99 soles 90 Porque somos socios de sus proyectos Encuéntralo en todas nuestras tiendas y en Sodimac.com Sodimac Constructor, más ahorro, más progreso Como pediatra he sido testigo de grandes cambios y esta es una de las más grandes innovaciones en nutrición infantil desde el DHA MFGM Uno de los componentes clave de la leche materna cuyos compuestos bioactivos han demostrado beneficios tanto en el desarrollo mental de los niños como en su sistema inmunológico pregunte a su pediatra por el futuro de la nutrición infantil pregúntele por MFGM Aprovecha esta oferta imbatible en Sodimac Home Center Tanque de agua de 1100 litros más purificador de agua a solo 499 soles 90 Exclusivo por tu CMR y débito de Banco Falabella ¡Esa figurita! Soy yo ¡La buena familia! Esta foto es cuando yo tenía 19 años más o menos de 2 años ¡Oh sí! ¿Dónde con la cintura? Para volver a ser figurita ¡La buena familia! 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 ¡Esa de acá envidiosos! ¡Que no te confundan! En precios y promociones Metro es insuperable todos los días Papel higiénico elite económico por 24 unidades ¡Insuperable! Pollo fresco metro por kilo ¡Insuperable! Lavadora Samsung de 12 kilos ¡Insuperable! ¡Compruébalo tú misma y ahorra todos los días! Porque en Metro hay precios más bajos ¡Siempre! Ahora en Pizza Hut arma tu propio hat pack Elige tu combinación perfecta Pizza americana o peperoni Rolls de jamón y queso Lasaña boloñesa Galleta Hershey's y mucho más A sólo 14 soles 90 cada uno comprando dos productos o más Cualquiera a 14 soles 90 cada uno Pizza Hut Encuentra la mayor variedad de zapatillas en Saga Falabella y en SagaFalabella.com Tenemos un traidor aquí ¿Aló mamá? Sí, ¿qué tal? Estoy en una pela Las películas que más quieres están en Claro Video Con los planes Claro Max la suscripción es gratis y ahora no consume tus megas en 4G LTE ¡Es un ataque! Los Decepticos llegaron a la Tierra Nos enfrentamos a una civilización tecnológica muy superior a la nuestra Y sólo ellos nos podrán salvar de su amenaza ¿Qué es esto? Optimus Prime y los Autobots intentarán defender la raza humana de todos sus peligros de todos sus peligros ¡Súbalo! Transformers ¡Disparen! Por la Tierra Siempre Más La familia amarilla cumple 30 años en la televisión y por supuesto Perú siempre ha estado en sus corazones como ellos en el nuestro Homero March Bart Lisa y Maggi nos invitan a celebrar con ellos su éxito que los ha llevado a ganar muchos premios y a ser considerados por la revista Time con la mejor serie de televisión del siglo XX Veamos Entre el honor y la deshonra Entre familia y enemigos Sí Pinta una línea más y estoy Una línea será trazada y pintada de amarillo ¡Corran! ¡Corran! ¡Salten! ¡Salten! ¡Descansen! ¡Descansen! Sé que tuvimos un día difícil pero estoy seguro de que podremos olvidar Si los años hubiesen pasado por ellos hoy tres décadas después de su creación los Simpsons lucirían así ¡Vengan todos! ¡Los 30 años de los Simpsons a reportes y Magnoll! ¡Olé! Pero por 30 años Homero sigue bebiendo cantidades industriales de cerveza Duff sin ningún problema y sin aumentar esa ya prominente panza ¡Oh! ¡Ya! ¡Atención Marge Simpson! ¡Su hijo ha sido arrestado! ¡Oh! ¡Atención Marge Simpson! También arrestamos a su hijo más grande gordo y calvo ¡Estoy tan avergonzada que quisiera meterme en un agujero y morirme! ¡Bien! ¡A la Homero! Es cierto que su voz ha cambiado Vamos a utilizar a Homero Simpson ahora Homero ¿Qué tal aquí en el Perú? ¡Ay! ¡Muy bien! Nunca me imaginé que Perú fuera así ¡Uh! Yo me lo imaginaba muy distinto que todo eran ruinas incas ¡Uh! ¿Usted quiere que estará? Y cuando llegué que me hinco ¡Uh! Ustedes creerán que estoy loco pero no acá aparece Homero Simpson ¡Aló! ¡Aló! ¡Aquí estoy! ¡Sí! Este sonso no es el que habla yo hablo por él ¡Oh! Pero lo que está exactamente igual es que su familia sigue siendo la más famosa de la historia de la televisión ¿Creen que lo encontraremos? Desde luego el viaje quedó en el pasado mi adicción a las hojas de coca está controlada ¡Aaum! Y Bart por fin está atrapado en ese paraíso sobre las nubes Claramente es trabajo de Miracocha el que engaña Matt Groney creador de los rostros amarillos Les voy a dibujar a Bart Simpson Comienza con un ojo redondo otro redondo también dos puntos soy muy rápido en esto ese es su corte de pelo que tenía a los cinco años y este es Bart dio sus trazos por primera vez en pantallas en 1987 lucían así Simpson son los Simpson la familia más sensacional de la gran ciudad de Springfield voy a chocar contra un gran noca ¡Aaum! Con el tiempo cada capítulo contenía una dosis perfecta de humor y sátira de la sociedad americana y hasta el cantinero se pareció a John Travolta sí me parezco y yo soy la estrella juvenil Brett Spears ¡Ay madre de todos los apachurrados son Mick Jagger y Keith Richards! ¡Estamos aquí con el rock! Y recuerden la regla número uno ¡No hay reglas! Aquí se tocaron todos los temas sociales Javier es homo sexual ¡Aaah! ¡Baila con un gay! March y Lisa prometan que no van a decir ser a nadie ¡Prométanlo! ¡Hola Simpson! ¡Ay! ¡Ahora resulta que todos son locas! ¡Ay! Que te estés quieto tienes una chispa en el cabello ¡Ay! ¡Quítamela! ¡Quítamela! De las malas autoridades Jerry usted es un gran concejal me encantaría darle el permiso de Tala pero sí congresista esta es la parte difícil nunca sé cómo plantear esto yo quería ofrecer un soborno y hasta se predijo más de un hecho increíble en el mundo por dar dos ejemplos la presidencia de Trump y la victoria de Alemania sobre Brasil en el mundial 2014 una avalancha y el cae en el área chica ¡Hay falta! ¿Acaso Homero concederá un penalti a Brasil? ¡Paslo! ¡Marca el penalti! ¡No es penalti! ¡Nadie lo tocó! ¡No hay penalti! ¡Repito! ¡No hay penalti! ¡No hay penalti! Y Perú también estuvo presente en este mundo amarillo ¡Raza! ¡Mestizo! ¡Ojos! ¡Negros! ¡Marrones! ¡Mira por la luz! ¡Marrón oscuro! ¡Casi negro! Primero Primero con nuestra maravilla Machu Picchu ¡Ay! Eres un tan agra escarlata vuelas al sur porque estás migrando a Machu Picchu, Perú ¡Mmm! Nuestras madres eran las más sobreprotectoras en la gran área metropolitana de Machu Picchu obligaron a sus hijos a vivir en esta ciudad amurallada en las montañas ¡Esos muros se ven seguros! Y luego en un capítulo histórico en el que apareció la ex vicepresidenta de la República Marisol Espinosa He tratado de darle a Puki una réplica perfecta de su hábitat natural Pasto de Perú un café de Inca para dormir y un retrato de Marisol Espinosa la vicepresidenta de Perú Bueno, el hecho que nombren al país creo como todo peruano feliz de escuchar porque es la segunda vez la primera mención que se hizo del país fue frente al tema de Machu Picchu Bar, Lisa, Maye, Marge y Homero están de aniversario y nosotros que siempre los hemos tenido presentes ¡Acuña! ¡Acuña! César Acuña se nota que tiene plata como cancha no puedo dejar de verlo no podíamos dejar de decir felices 30 años familia Simpson gracias reporte semanal y un saludo para Maritere ¡Wow! 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 Felices 30 años a los Simpson y 20 años después regresamos con el reencuentro de Pablito Ruiz con la familia peruana ¿Sabías que el 70% de los peruanos han experimentado problemas para dormir? Por eso presentamos el nuevo Big Z de los creadores de Big Mapurrup para que duermas como un bebé como un oso como si no hubieras visto tocaba en semanas y despertar como nuevo Big Z la ayuda para dormir que no genera dependencia Big Solo por pocos días oportunidad única en Saga Faladela 30% de descuento con tu CMR en camas y colchones King exclusivo con tu CMR de Banco Faladela El deporte no es solo un juego te enseña a tener valores a tener confianza te enseña a jugar en equipo y que nadie nadie te diga que no puedes hacerlo Nuevas generaciones se están formando en la cancha y necesitan empezar el día con energía Nosotros tomamos Milo ¿Y tus hijos? Milo Nutrición y energía para ganar ¿Cuáles son tus metas? Mi meta es entrar en estos pantalones Que mi blusa favorita no me apriete Bajarle un hoyito al cinturón Si tú quieres puedes Silhouette 40 te ayuda a potenciar las actividades diarias para favorecer la reducción Combínalo con dieta y ejercicio para tener resultados sorprendentes Cumple tus metas con Silhouette 40 Modela tu belleza Vitaminas Proteínas Y los cinco grupos de nutrientes ¿Todo eso cabe en esa botellita? Si Es el nuevo Pediatur listo para tomar que te ayuda a llegar más alto Ahora en sus dos deliciosos sabores vainilla y chocolate ¡Delicioso! Ripley Home presenta colección Otoño-Invierno 2017 Hasta 50% de descuento en salas y comedores más 10% adicional exclusivo con tarjeta Ripley Además Ahora o Nunca seccional Ripley Home a 999 soles exclusivo con tarjeta Ripley Encuentra mucho más en Ripley.com ¿Qué pasaría si un día te levantaras y solo tuvieras una moneda en tu bolsillo? Nunca comprarías un yate No comerías en restaurantes costosos Pero el mundo cambió Cambió para darle la bienvenida a esos tremendos genios Esos que disfrutan el mundo sin gastar más Ven a Kentucky y disfruta de todas las opciones del riquísimo menú genios desde 5 soles 90 Kentucky para chuparse los dedos Escuchar es acercarse Es prestar atención Para entender Para darse cuenta Para ser mejores En Scotiabank creemos que para ayudarte primero tenemos que escuchar Te escuchamos para asesorarte mejor Scotiabank ¿Qué está pasando hija? Nos inundamos y no sé qué hacer De estos casos debes llamar al capitán American Plus Problema resuelto American Plus resistente por naturaleza De todo para dialogar a precios bajos todos los días Lavadora Amave con panel digital gina de acero inoxidable a 499 soles y con tu tarjeta O a 449 soles Compra también en plazabea.com.pe ¡Suscríbete al canal! Porque compartimos tu pasión Hoy El fútbol Vuelve a Latina La Copa Movistar Torneo de Verano A las 3 y media Deportivo Municipal Versus Alianza Lima Los íntimos Saldrán con todo para derrotar a los ediles Y todos los goles El mejor resumen de la fecha Las polémicas Las mejores jugadas Pasión por el fútbol Latina Comparte tu pasión Les presentamos el testimonio de la mujer que llevará a la cárcel a John Taylor Pizarro el hombre que abusó de una chica inconsciente en una discoteca de Santa Anita Si esta jovencita no se hubiera atrevido no hubiera tenido el valor de denunciar a estos miserables y río que son miserables porque no solamente es el culpable el que cometió el delito sino también aquellos que lo encubrieron lo alentaron y se convirtieron en cómplices porque no hicieron nada por ayudarla y por lo pronto también estamos hablando del DJ de la discoteca una chica que atendía el chico de seguridad el DJ fue el que filmó incluso muy bien María Orna nos trae este testimonio en exclusiva Lo conocí esa noche yo estaba con un grupo de amigas comenzamos a bailar una de mis amigas creo que conocía a los que trabajaban allí estábamos tomando con mis amigas y después recuerdo que esos chicos se acercaron Este es el valiente testimonio de una jovencita a quien llamaremos Micaela una muchacha que cayó en la trampa de la zona VIP de la discoteca Fuego en Santanita ¿Qué es el que está acusando? De violación ¿Tú eres el que ha salido de Facebook? Sí, sí ¿Del video? Soy yo ¿Tú eres el video? El escenario donde según la confesión de John Taylor Pizarro solía llevar a jovencitas que conocía en las madrugadas de discoteca ¿Tú eres el que te grabas? ¿Tú eres el que te grabas? ¿Cuál es el que te grabas? El año pasado porque trabajaba ¿Tú trabajabas allá? Sí ¿Y qué trabajabas? Yo jalaba la gente para que llegara ¿Y quién hace el que te grabas? El día El día El día El día El día Pero un video lo puso al descubierto junto a un grupo de miserables que nada hizo para evitar dañar a una mujer inconsciente La situación ha avanzado muchísimo de tal forma que pensamos que este caso podría no va a quedar impune ¿Tú sabías que la policía te estaba buscando? Sí Porque el video que me contrató ahorita para el caldo y el señor me dio su salud Y tú te reconociste en el video Sí No, ya sé que eres tú pero te reconociste tú Sabías que eras tú Claro Ya ¿Cuándo ha sido? Se fue el año pasado antes de dejar que a raíz de que te se decían a mí me sacan del trabajo y me prohíben el trabajo y me decían por ese hecho te sacan del trabajo porque O sea el administrador sabía el día sabía ¿Y qué te dijo? Me dijo que estaba mal que si quería seguir trabajando que hago con dueño y yo al día siguiente venía y le decía que me disculpe que yo no había hecho eso Este es John Taylor Pizarro Coronel el cobarde que al verse acorralado por la policía se escondió en este baño del chifa Mister Saltado en Santa Anita El mismo que hace seis meses creyó que su crimen no sería descubierto porque según él su víctima nunca lo delataría no participaron en el hecho No, yo y ella ¿A ella la conoces? No, no porque casi claro yo era ese conocíamos a muchos chicos muchos nuevos trabajaba yo ahí ¿En qué parte de la discoteca? Arriba había solo que había canciones de los bots ¿Y quiénes sabían de eso? El que me firma el DJ ¿Cómo se llama ese DJ? No sé ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? Es fracito porque después me enseñó el video que robó y no tiene nada me enseñó el video que robó y no tiene nada Si antes el video que fue viralizado en redes sociales era prueba suficiente hoy con el valiente testimonio de Micaela este sujeto podrá recibir el castigo que se merece por su crimen No acepté ninguna relación ese día con ese chico Antes no quería hablar porque tenía miedo no sabía qué hacer se dicen muchas cosas solo quiero que reciba el castigo que merece Ahora ya no muestra esa sonrisa cómplice de quien se siente un vencedor Ahora tiene la mirada aterrada y en cada respuesta sus nervios lo traicionan Sabía que su coartada sería desbaratada tarde o temprano por el valiente testimonio de Micaela Escuche el cinismo de este sujeto que primero intentó minimizar su responsabilidad pero que después confesó a la policía cuál era la modalidad que usaba en la zona VIP para atraer jovencitas en las noches de discoteca en el segundo nivel era ese ese movimiento era así entonces este un día llega la chica la chica no la conozco no se llama porque ese el movimiento era así tomar velar tomar velar yo me encontraba viviendo un grupo de amigos todos estábamos tomando y cuando estaba arriba en el segundo nivel yo estaba totalmente borracho y también John Taylor sabía que su cabeza tenía precio y que la policía estaba tras sus pasos es así que un equipo especializado de la división de secuestros de la dirinquir siguió cada uno de sus movimientos hasta descubrir su escondite y es que Pizarro dormía en este auto creyendo que nadie lo encontraría la chica estábamos ya estábamos los dos nada más no me acuerdo que había nadie más solo estaba yo y ahí o sea yo no le dije a tomar afuera estábamos en pareja viviendo los dos los dos nos emborrachamos y cuando estábamos ¿y aquí te filmaste? yo no me acuerdo muy bien pero sé que estaba ahí acostado ¿la chica quién es? no la conozco ¿cuál es tu nombre completo? John Taylor Pizarro tú sabes que la policía te está buscando algo me ha estado comentando ¿ya no has visto los videos? sí he visto lo conocí esa noche yo estaba con un grupo de amigas comenzamos a bailar una de mis amigas creo que conocía a los que trabajaban ahí estábamos tomando con mis amigas y después recuerdo que esos chicos se acercaron de John Taylor se sabe que no tiene oficio conocido y que en octubre del año pasado trabajaba en la discoteca fuego dice que fue allí que conoció a la joven la misma noche que se grabó el video Taylor Pizarro confiesa que después de su crimen le pidió disculpas al administrador y luego habría hablado con el dueño de la discoteca William Salazar por ese hecho te sacan del trabajo porque o sea el administrador sabía el dueño sabía y que te dijo me dijo que estaba mal que si quería seguir trabajando que ahora con el dueño y yo al día siguiente venía y le decía que me disculpo que yo no había dicho eso entonces si ambos sabían lo que pasó en la zona VIP de la discoteca porque no denunciaron a este sujeto seguramente seguramente no sabría decir si pidió disculpas o no debe ser al administrador y el administrador nunca le informó no nos informó nada pero ya él iba a dar a su manifestación y la caga ¿y qué es la grabación? ¿la conoces? no ¿cuándo fue el ex? el año pasado porque trabajaba en la iglesia ¿tú trabajabas allá? sí ¿y en qué trabajabas? yo hablaba a la gente para que vaya ¿y quién es el que te graba? el DJ no me acuerdo que estaba en la iglesia algo doblemente indignante un sujeto abusando de una jovencita inconsciente y un grupo de espectadores que aplaudía el delito y que no hizo nada por defenderla tiene que merecer una sanción ejemplar para que no vuelva a producirse semejante situación donde a una mujer se le abuse sexualmente en un local público a la vista de mucha gente y algunos lamentablemente vitoreando y obviamente todo ese escenario genera una indignación especial el llamado de las autoridades a la víctima tuvo respuesta la joven se presentó ante la fiscalía no acepté ninguna relación ese día con ese chico antes no quería hablar porque tenía miedo no sabía qué hacer se dicen muchas cosas solo quiero que reciba el castigo que merece lo conocí esa noche yo estaba con un grupo de amigas comenzamos a bailar una de mis amigas creo que conocí a los que trabajaban ahí estábamos tomando con mis amigas y después recuerdo que esos chicos se acercaron y con el sistema de protección de testigos denunció a John Taylor Pizarro Coronel como su agresor saludamos el valor de la víctima pues gracias a este testimonio este sujeto va a poder ser puesto en prisión nos vamos a una pausa y ya regresamos entel prepago presenta habla ilimitado a cualquier operador eso me dolió un poco corazón discúlpame no volveré a lastimar tus oídos ya tranqui ya fue todo olvidado que bueno oye te dejo porque tengo que seguir llamando a todo el Perú porque ahora con entel tengo ilimitado a cualquier operador aló hola llamo para pedirte perdón por mi breve carrera como cantante te acuerdas me ha rechazado mi corazón haz como Susy solo con entel prepago hable ilimitado con más de 30 millones de peruanos sin importar el operador recargando 5 soles porque las redes privadas ya fueron entel vive mejor conectado y si todavía no eres entel prepago migra con tu mismo número y ahora también en una innovadora presentación de Hipogloss Spray más práctica más higiénica y lista para llevarla donde quieras que gran electricidad Epson la marca de mayor confianza en impresión ha cambiado la manera en que el mundo imprime convirtiéndose en el número uno en impresión sin cartuchos una amplia familia de impresoras de tanque de tinta 15 millones nos prefieren Epson EcoTank Epson Exceed Your Vision hay sabores tan irresistibles como los mega favoritos de Kentucky disfrútalo con el inicioso popcorn chicken y igualables hot pollo original y crocantes papas fritas y solo 40 soles 90 nuevo mega favoritos no podrás dejar de comerlo Kentucky para chuparse los dedos Santi uy ¿por qué estás tocando tan mal? no puedo tocar con molestias en mi barriguita pregúntale a tu pediatra por Similac 3 contiene todos los nutrientes claves para su desarrollo y con su fórmula de fácil digestión es la única libre de oleína de palma que ayuda a evitar esas molestias en su barriguita porque una barriguita feliz hace un bebé feliz ¿por qué una buena digestión es importante al elegir una fórmula de crecimiento? porque ayuda a la absorción de los nutrientes claves para el desarrollo de tu hijo Similac 3 la mejor nutrición para mis hijos ah veo que saliste así que guitarrita nueva fuiste a la barbería pasaste por el cine y no te bastó y fuiste por un postercito pero papá déjame Gustavo quedamos en algo si ibas a comprar ¿por qué no fuiste conmigo? sorry pa todos van a querer usar su CM revisa siempre úsala en todos lados y participa en el sorteo de 100.000 CMR puntos que regalamos todos los días Banco Falabella hablamos mirándote a los ojos ¿qué está pasando hija? nos inundamos ni no sé qué hacer ante estos casos debes llamar al capitán American Plus problema resuelto American Plus resistente por naturaleza mi nombre es Pedro soy taxista nunca me complico y menos cuando me enfermo porque hay ofertas que parecen buenas pero yo sé que los precios más bajos siempre están a la vuelta de la esquina en Incafarma que no te complique lo que importa es lo que pagas y los precios más bajos están en Incafarma así de simple Incafarma más salud al mejor precio ya llegó el Cyber Falabella este 24 y 25 de abril encuentra más de 30 mil productos en oferta todo lo que buscas en Sagafalabella.com aquí no nos conformamos reinventamos nuestras propias recetas hacemos maravillas con piedras logramos hacer de nuestra herencia una moda aquí no nos conformamos aquí celebramos con Cusqueña la cerveza premium peruana Cusqueña lo bueno hecho mejor porque compartimos tu pasión hoy el fútbol vuelve a la tina la Copa Movistar torneo de verano a las 3 y media Deportivo Municipal versus Alianza Lima los íntimos saldrán con todo para derrotar a los ediles y todos los goles el mejor resumen de la fecha las polémicas las mejores jugadas pasión por el fútbol Latina comparte tu pasión Doña Gloria y su esposo se van de viaje pero miren ustedes quien la persiguió ay Dios mío ay Dios mío aquí me estoy zancochando yo de calor todo el calzón lo tengo pegado en el puerto por tu culpa te dije que iba a hacer calor y que me dijiste ah ya se acabó el verano se acabó el verano ahí está tu suelazo ahora por favor hombre a quien se le ocurre viajar después de Semana Santa solo a ti es que después de Semana Santa los pasajes son más baratos ah sí más baratos sí 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 más baratos por eso me trae este paradero pirata a mí ay que no veo a mi madre aquí parada en esta esquina Dios mío se muere mi madre por favor y encima quieres ir a Cajamarca a ver a tu familia a todos los cajachos pues sabes que no los soporto yo es que en Cajamarca podemos bañarnos en los baños del Inca entiende entiende hazme el favor hombre tú que te bañas en la casa vas a ir a bañarte en los baños de ese señor que yo ni sé si los tienen sus baños limpios o no por favor hombre pero eso sí te digo una cosa a mi Lorenzo le das oroche y tú mismo le vas a dar respiración boca a boca ya sabes Dios mío que estaré pagando eres una fiaga agorera del mal por favor ahora ahí viene ahí viene ahí viene que en ese bus no me dijiste que era buscama que ese clase bus es ese ese bus tiene terramosa que va a tener terramosa hombre por favor son tristes terramosa hombre ahí está ahí está la terramosa que te diga good morning welcome 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 vamos a Cajamarca no a Cajadiagua vamos a ir claro pues nos dicen tu bus ahí en el front y dice Cajamarca bueno pues más bien ayúdanos una vez a ver las cosas ya se acabó por favor por favor listo te voy con mi logro hombre y tú carga algo hombre no molestes caramba por favor suba 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 despacio 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 y avanza pues hijo caramba pero no me grites no me pongas nervioso no me pongas nervioso puro hombre no disculpen no pues señora tenga más cuidado oye cuidado de qué cuídate con tu cara me va a asustar a mi loro miércoles ahí ay señora me está pisando qué y a ti nunca te ha pisado señora que a ti te encanta que te pise por favor hombre ay perdón ay no no me empujes como que me empujes a ti nunca te han empujado y a ti recién Cajadi te venga a estar empujándote todo el día seguro ya agárrale el pájaro a mi marido ya vamos a estar acá hombre ay dios que feo disculpe señora disculpe disculpe ay por favor hombre vamos maestro vamos que no llevamos los amargas por favor avanza me degan avión ay 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 bueno por fin ya estamos listos para el viaje señora disculpe tenga su papá ay hijita ya 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 sabes que viejo ahora si ya me entró hambre a mi también que te parece si llamamos a la terramosa bien bien terramosa sí señora sus órdenes hijita una oye hijo una pregunta no eres hermana gemela de un mozo que trabaja en una cevichería y después en un chifa cuando no viendo fantasmas fantasmas pero déjame por eso me preguntar cuál es el problema por favor hombre oye una preguntita tú no trabajas en el if una vieja con una pañueleta en la cabeza se equivocaba bueno hijita dime una cosa a qué hora sirven el almuerzo bueno dentro de una rata ¿cómo que dentro de una rata? no digo dentro de un rato ¿cómo confunde rato con rata? no entiendo yo es que yo soy feminista entonces todo lo masculino lo transformo así en feminista muy bien hijita te felicito yo también soy recontra feminista bueno ¿y cuál es el menú de hoy? bueno rata no digo que este caldo de patas pata de pollo ya ahora vamos a ver qué me dicen la que siga qué frío qué frío no por favor qué frío qué hace hijo me ha provocado un caldito ¿qué te parece? ya hijita tráeme un caldo pues ya no hay problema caldo de rata no digo que hay conservas en lata ya 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 oye ¿sabes qué? creo que se me ha bajado la presión viejita y me hago unos fríos así unos escalofríos hijita después traigo algo para abrigarme no hay problema le traigo una rata no digo le traigo una bata una bata así de fe paureza por favor para abrigarme ya muy bien señora listo bueno acá esperamos pues viejo a ver fíjate tu correo que se me dio los autores que se me dio el embarazaje no 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 señores por favor solamente solamente para avisarle que en el próximo grifo vamos a bajar porque se está bajando una llanta por favor no hay problema no hay problema oiga por favor no nos vamos a quedar botados por la llanta me imagino que tienen una gata ¿no? por favor señora no diga esa palabra por favor se lo suplico señora perdón pero que tiene de malo que diga gata no porque es que el chofer es alérgico a ese animal y podemos sufrir un accidente señora por favor se lo suplico señora por favor ya no entiendo nada pero ya anda por favor ya permiso señora llegamos al grifo ya ay dios mío tú ya te mandé al correo fíjate ya y ahora lo reviso ahora lo reviso ay por favor hombre viejo no te muevas pues hombre ay pero la mosca está fregando pues no no ni mosca hombre por favor oye oye viejo ¿qué pasa? no te ha venido un olor a que sabe de callejón pero tú pero tú ¿cuándo no? negativa 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 ay dios mío ¿qué tengo? ¿por qué? ¿qué estoy pagando? dios mío pero qué me está paray pastillando ¿qué es eso? ahí veo una rata una rata ¿he visto? ¿dónde? 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 ¿al fondo? sí al fondo ya me voy a ver ay 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 Dios mío ay es una tremenda rataza yo puedo con toda pero con esta no es así grandaza porra Tanto escándalo por una rata Le meto un par de bandejazos Y la reviento No puedo Ya no puedo más ya Estoy en la cevichería Estoy comiendo mi concha negra Y me molesta Me voy al chifa A comer mi guantá Y me molesta Vengo acá al bus A descansar Y me molesta Y lo peor de todo Que me he enterado Que mi mamá Es una rata Todos los días Deja su cara suave Con esa cosa Tú Todo esto es tu culpa Desde que llegaste Ya no me acaricia a mí Presto barba 3 Dura hasta 10 afeitadas suaves ¿Cómo? ¿10 vidas? Presto barba 3 ¡Ah! Encuentra tu Gillette En tu bodega más cercana Por volver a la universidad Después de años Para aprender más Por haber decidido Apagar el celular Por las noches Por ser dragón Y princesa Esa tarde Jugando con tus sobrinos Por todo eso Tú y muchos más como tú Se merecen este viaje Por eso volvió Kilómetros que vuela Canjea tu pasaje Desde 14.900 kilómetros Con tus tarjetas BCP La Tampaz Para destinos internacionales Y vive el viaje Que te mereces Hoy tengo una nueva actitud Actitud para ser libre Y mirar de frente Actitud para divertirme en el agua Y el poder de guardar todo Sin borrar nada El momento es hoy Ahora soy yo Nuevo Samsung Galaxy A Mismo ADN Galaxy Nueva actitud Neymar Junior Llega tu hora de jugar En la promoción Para conocer a Neymar Comprando Oreo Puedes ser el ganador Entra en desafioreo.com Compra Oreo Para tener la chance De conocer a Neymar En Barcelona El infarto es la principal Causa de muerte en el Perú Y no solo lo sufres tú Lo sufre toda tu familia No hagas parte De las estadísticas Cuida a tu corazón Y a los que más amas Tomando una aspirina 100 al día Que ayuda a prevenir El riesgo de sufrir un infarto Con Zapolio Ropa nueva todos los días Con aros de poder Que quitan manchas Y protegen los colores Ropa nueva Todos los días Con Zapolio Ripley Home Presenta colección Otoño-Invierno 2017 Hasta 50% de descuento En salas y comedores Más 10% adicional Exclusivo con tarjeta Ripley Además Ahora o nunca Seccional Ripley Home A 999 soles Exclusivo con tarjeta Ripley Encuentra mucho más En Ripley.com En Pulina Dog Show Sabemos que cada perro Es único Los que necesitan manejar Su peso para romper las reglas Los que necesitan Su movilidad para ignorarlas Y los que necesitan Crecer sanos Para aprenderlas Porque él Es más que un perro Es familia Aquí No nos conformamos Reinventamos Reinventamos Nuestras propias recetas Hacemos maravillas Con piedras Logramos hacer de nuestra herencia Una moda Aquí no nos conformamos Aquí celebramos con Cusqueña La cerveza premium peruana Cusqueña Lo bueno Hecho mejor La frescura de nuestros productos A precios bajos Todos los días Pollo rostizado por unidad A 14 soles 90 Compra también en Plazabea.com.pe Tenemos un traidor aquí Las películas que más quieres Están en Claro Video Con los planes Claro Max La suscripción es gratis Y ahora no consume tus meas En 4G LTE Reporte semanal Llega gracias a Nuevo enjuague Bolívar Plus Cuatro veces más aroma Para darles lo mejor Nuevos Fettuccini Don Vitorio Nos despedimos Hasta el próximo domingo Como siempre A las 8 y 30 de la mañana